Yo creo que, ojalá que la presentación va a quedar en los compañeros de parques para que la compartan y ahí ya la van a poder ver mejor. Pero lo que se ve aquí es las dinámicas de presencia de UPAs campesinas en zonas de parques nacionales. Lo que está más oscuro es donde más UPAs se reporta el censo, lo que está más claro es donde menos UPAs se reporta. No se ve nada, pero en esta gráfica veíamos lo que son hectáreas de UPAs dentro de parques en el 94% de departamentos que contienen ese cruce entre campesinos y parques y las UPAs con menos de 10 hectáreas, lo cual es muy interesante porque ustedes ven ahí, hay dos gráficas que son, tres gráficas que son inversas. Las primeras tres que están ahí nos hablan hectáreas de parques con UPAs, ¿cierto? Y las que están abajo son las UPAs con menos de 10 hectáreas dentro de esas hectáreas, ¿cierto? Y la que está aquí que es inversa es interesante porque el número de UPAs de menos de 10 hectáreas, el número, o sea no son hectáreas sino el número de UPAs, es muchísimo más grande que las hectáreas en términos de proporcionalidad. Este es el caso de Nariño, donde hay un minifundio muy profundo, entonces en menos hectáreas hay más UPAs campesinas porque el minifundio es más profundo. Y eso es bien interesante porque lo que nos están indicando estos datos del Censo Nacional Agropecuario es que la habitación de parques con el cruce con campesinos, que solamente se pudo hacer hasta el Censo Nacional Agropecuario porque antes esos datos no existían, es también igualmente heterogénea. Entonces una política pública que hable de esto deberá tener mucho cuidado en uniformizar algo que es esencialmente heterogéneo, ¿cierto? Que es ese cruce entre dinámicas de poblamiento y parques y áreas protegidas. Bueno, este, ni para qué les digo si no se ve. Dale, dale el otro. Bueno, aquí está el ejercicio que hicimos ya más municipal, territorial. Lo que ustedes ven ahí es el Parque de las Hermosas, ¿cierto? Que es lo que aparece en blanco hacia su derecha. Lo que aparece en verde es la zona de reserva forestal, ¿cierto? Estos son los municipios del Cerrito, Palmira, Ruga, ¿no? Solamente cogimos la vertiente que da hacia el valle, pero pues claramente el Parque de las Hermosas, digamos, incluso crece más hacia Alto Lima, pero pues para hacer el ejercicio indicativo solamente tomamos los municipios del valle y lo que se ven ahí son las UPAs que están dentro de parques espacializadas por los centroides del Censo Nacional Agropecuario, ¿no? Entonces, lo que quisimos ver es algo que permanentemente se ha mencionado y es cuál es la situación socioeconómica, campesina, o sea, mejor dicho, ¿estar dentro de parques o estar dentro de zonas de reserva forestal produce situaciones socioeconómicas diferentes a no estarlo? Es un poco la pregunta que intentamos resolver, ¿cierto? Y bueno, dale al siguiente, siguiente, y entonces cruzamos, esto es por, si no estoy mal, dice alcantarillado, ¿no? Entonces, lo que está en morado son las UPAs que no tienen alcantarillado, o sea, que en el Censo Nacional Agropecuario reportaron que no tenían alcantarillado y las que están en verde son las que sí tienen. Entonces, miren hacia abajo, hacia el sur, evidentemente hay una gran diferencia entre estar o no estar dentro de zonas de reserva y parques con respecto al alcantarillado. Este es con respecto a acueducto, donde el patrón básicamente es el mismo, ¿cierto? ¿Vale? Este es con electricidad, donde la diferencia ahí sí es casi 100%, ¿cierto? O sea, no hay electricidad, digamos, lo reportada en el Censo Nacional Agropecuario para los que están dentro de zonas de reserva forestal y parques nacionales. Dale. Y bueno, este es básicamente la representación de este mismo ejercicio, ¿no? Es básicamente la mayoría de, digamos, lo que nos está mostrando este ejercicio en una zona focalizada, teniendo en cuenta que la heterogeneidad de la relación de parques y campesinos es muy grande, ¿cierto? Lo que nos está mostrando es básicamente el campesino que está dentro de esta zona está jodido. No tiene acceso a servicios públicos, no tiene acceso a agua, no tiene acceso a alcantarillado, no tiene acceso a energía, ¿no? Dale. Pero, y esto es interesante, aquí vienen las diferencias que todos conocemos, ¿no? Aquí está esta área, los municipios que están ahí se comparten, es un área bastante intercultural, en el sentido de que hay una habitación indígena importante, sobre todo comunidades NASA y comunidades campesinas, sobre todo afiliadas a Aztracaba y al PUCSOC, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, lo que son estas rayas horizontales son procesos de solicitud de constitución de zonas de reserva campesina, que claramente intentan situarse hacia la zona más alta de la cordillera, que es donde está la población, digamos, más necesitada, pero también la que más se organiza en los núcleos de constitución de zona de reserva campesina. Y también hay resguardos indígenas, que pues, digamos, la situación varia de alguna manera entre resguardos y campesinos, que para ser francos no hicimos todo el ejercicio de las ZUPAS reportadas étnicas dentro, sería interesante ver si hay variación o no, entre las ZUPAS, pero pues creemos por, digamos, el trabajo cualitativo que sí hay diferencias al interior mismo de las zonas de protección, sobre todo si estamos hablando de resguardos formalmente constituidos dentro de las zonas de protección ambiental, que todos sabemos es, digamos, la estratificación que ha creado el modelo multicultural colombiano, donde básicamente hay, digamos, afortunadamente un sector, una política pública muy progresiva hacia las comunidades indígenas, por lo menos discursivamente, otra cosa es que se cumpla o no, pero discursivamente hay un paradigma, digamos, lo que es mundial, que es la del nativo ecológico y que permite de alguna manera que se, digamos, que se disparó con toda la constitución del 91 y es que básicamente la población que está diseñada para cuidar, conservar y proteger son las comunidades indígenas. Entonces, es por eso que se permite legalmente la constitución de titulaciones colectivas para comunidades indígenas dentro de zonas de protección ambiental. Luego, y no estoy diciendo que no lo sean, ¿cierto?, sino que si uno mira el ancho y largo de cómo es la habitación y el poblamiento indígena, hay de todo, hay comunidades que protegen mucho, hay comunidades indígenas que tienen relaciones problemáticas con el medio ambiente y en un segundo nivel estarían las comunidades afrocolombianas donde el alcance es muy diferente porque la propiedad indígena colectiva es una figura que está dentro del ordenamiento territorial colombiano, es decir, tenemos departamentos, municipios y resguardos hoy en día de manera transitoria entran ahí como una figura territorial, es por eso que los resguardos reciben recursos de transferencias, es por eso que tienen de alguna manera prerrogativas en salud, educación y justicia aparte, mientras que las titulaciones colectivas afro no es la misma clase, digamos, de reconocimiento, es una figura de protección territorial, que es diferente a ser una figura dentro del ordenamiento, jurídico, territorial. De hecho, hay toda una gran discusión si todas las titulaciones afro que se hicieron por la ley 70 en el básico biogeográfico y que muchas de ellas se cruzan por zona de reserva forestal, la ley 70 explícitamente decía que eso se podía hacer o si no se podía hacer, ¿no? Pero es un segundo, digamos, engranaje en el escalafón y el tercer engranaje, pues claramente, es el campesinado que no es constituido como sujeto de derechos tácitamente en la Constitución del 91, pero que yo creo que esto es muy importante para los compañeros de parques nacionales, que hay dos sentencias de la Corte Constitucional que reconocen al campesinado ya como un sujeto de especial protección y que esas sentencias deberían tenerse en cuenta en la construcción del COMPES. Paradójicamente, la misma sentencia que constituyó la CIDRES reconoce al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional. Y luego, la sentencia del Consejo de Estado alrededor del último Censo Nacional Agropecuario también reconoce la igualdad material de derechos de los campesinos con respecto a los otros actores étnicos, ¿no? Entonces, yo creo que es un aspecto que no se puede olvidar porque a veces el Estado sigue actuando como si esas sentencias no existieran y creo que ya el precedente jurídico está, ojalá no se lo salten porque seguramente sería una vulnerabilidad al COMPES que está por construirse. Entonces, la última diapositiva muy rápida es que, miren, de todas maneras aquí tenemos minería, cultivos ilícitos, actores armados y a pesar, ahí hay una situación inversa, y con esto ya cierro, y es que si bien los campesinos que están dentro de parques, en este caso de las hermosas, ¿cierto? están muy mal con respecto a servicios de acceso público, de alguna manera son unos oasis sociales y ambientales a la dinámica de cultivos ilícitos y a la dinámica de actores armados irregulares, porque realmente en este ejercicio que vivimos no hay ese cruce. Ahora, obviamente, como les digo, esto es solo un estudio de caso, habrá que mirar las otras realidades de los otros parques, pero yo me imagino que será el trabajo de mañana. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. mi saludo, mi reconocimiento por esta invitación en días que no son fáciles, en Colombia ningún día es fácil, pero estos son especialmente complicados y para las comunidades campesinas son todavía más duros de lo que han sido siempre las relaciones no solamente han sido difíciles entre las comunidades y el Estado sino que desafortunadamente tenemos también una trayectoria de conflictos y tensiones entre las mismas comunidades campesinas yo creo que este es uno de los temas que tenemos que considerar este tipo de escenarios en donde están presentes representantes de distinto tipo de comunidades conversando entre ellas y también como tendrán que conversar con el Estado me parece que es una es una gran oportunidad en medio de las dificultades es una gran oportunidad se me ha solicitado hacer una referencia particular a un proceso con el que estaba yo vinculado de un tiempo atrás que es el de la constitución el desarrollo las dificultades de las zonas de reserva campesina esta figura digamos tiene una inscripción institucional precisamente en la ley 160 de 1994 a la que hacía referencia Carlos pero esta inscripción tiene una trayectoria mucho más larga que me parece que es importante que la conozcamos que nos familiaricemos con ella porque se inscribe en dos ámbitos dos ámbitos muy interrelacionados la lucha por la tierra la lucha por la tierra y la guerra y pudiéramos comenzar hablando de un periodo que distante ya estamos a 100 años de ese de ese proceso que son los años 20 del siglo pasado seguramente para muchos de ustedes es una historia muy alejada como que aparentemente no tuviera nada que ver con nuestro presente pero no es así y me parece que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que eso no es así y de que la presencia del campesinado en la formación de la sociedad nacional es algo muy fuerte pero no se limita a esa participación en la formación de la sociedad nacional sino que continúa teniendo una presencia y una proyección supremamente importante en aspectos muy positivos muy decisorios para la sociedad colombiana como es la producción de alimentos la lucha por la tierra vinculada expresamente a ese proceso de la producción de alimentos yo lo digo de manera un poco jocosa campesinos tienen una participación que ha oscilado entre un 40 o un 60% de la producción alimentaria pero que mientras esté de moda comer vamos a seguir teniendo campesinos porque es de los campesinos esa participación en la producción de alimentos y no ha sido algo digamos que se haya dado en términos pacíficos en términos digamos de interlocución de acuerdo con la sociedad colombiana no ha sido en medio de una guerra creciente y sustantivamente se ha tratado de golpear a los campesinos y al mismo tiempo de preservar esa participación en la producción de alimentos como lo vamos a ver en esta breve historia que yo les voy a relatar a ustedes les decía que esa inscripción del campesinado en el tema de la lucha por la tierra y de las políticas por la tierra en Colombia tiene por lo menos una historia de 100 años estamos en los años 20 trasladémonos a los años 20 Colombia está entrando en una fase muy dinámica de su historia importantes inversiones de capitales externos que se preditan tanto en el ámbito de agroexportadores acuerden ustedes lo que es el tema de la producción baranera el tema de la producción petrolera en el campo es decir nosotros estamos volcándonos hacia los mercados internacionales y esos mercados internacionales también están haciendo presencia acá la presión por la tierra la tierra comienza a adquirir un gran valor y está vinculado no solamente al tema de la producción sino algo que ha señalado insistentemente un interesante consultor del Banco Cultural Hans Wiesbanger quien pudiera decirse es no el padre pero si uno de los padres de nuestra ley 160 de 1994 y esto tengámoslo claro el proceso de la definición de políticas agrarias en particular de políticas de tierras ha estado vinculado a intereses externos es decir esto no ha sido solamente una cuestión de la dinámica interna sino que han habido presiones externas para incidir en nuestras políticas de tierras y hay que señalar que en esa configuración la formulación de la ley 160 se abrió el espacio precisamente para las zonas de reserva campesina capítulo 13 y les decía yo ustedes tienen una historia larga que se inscribe precisamente en los años 20 que está pasando en los años 20 esa presión sobre la tierra los campesinos comienzan a darse cuenta tomar conciencia de que ellos han estado sujetos a extracción de rentas por parte de los grandes terratenientes sobre tierras que no son de esos terratenientes comienza a tomarse cada vez más claridad sobre lo que es el significado de los baldíos y de la usurpación de baldíos por las grandes propiedades y es interesante que esa conciencia que se toma de la usurpación de las tierras baldías y de la forma como se obliga a los campesinos a pagar obligaciones y tributos por tierras que no son propiedad privada que son tierras de la nación comienza a abrir espacio a una conciencia interesante hay sectores que no solamente son campesinos son también sectores medios que aprecian que el país no va a avanzar en manos de la gran propiedad es impresionante que hoy todavía estamos dando esa discusión no es la gran propiedad la que va a significar la transformación económica dinámica no solamente del campo sino de la economía y de la sociedad colombiana una conciencia creciente de que no es la gran propiedad esa que domina la que va a transformar esta sociedad y viene una lucha una lucha que la encabezan y que ponen víctimas son precisamente las y los campesinos pero hay otros sectores y esos sectores hacen presencia en la discusión sobre las políticas de tierras tenemos un interesante fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 1926 que exige que para el Estado proteja una propiedad necesita estar titulada tiene que haber un título es decir aquí viene una posición de un Estado que dice si las tierras no están tituladas esas tierras vuelven a la nación y da un plazo para que se presenten los títulos que pretenden ganar la protección el reconocimiento del Estado y aquí comienza la gran sacudida que se da en el campo porque los campesinos no solamente toman conciencia de la lucha por la recuperación de esos baldíos de que ellos tienen derecho a esos baldíos que no son propiedad de las haciendas y se va configurando una legislación que genera un espacio para el reconocimiento de la tierra para comunidades campesinas organizadas dos decretos 839 y 1110 de 1928 que yo recomiendo que nos familiaricemos con eso porque ahí están los principios de nuestra lucha por las zonas de reserva campesina se crea una figura una figura que son las colonias agrícolas colonias agrícolas que se crean en distintas regiones del país una región privilegiada es el Sumapaz el decreto 1110 de 1928 establece que en esos lugares en varios de los municipios del Sumapaz se establecerán colonias agrícolas y en otro espacio muy curioso el Caguán se está hablando del Caguán desde 1928 el que los campesinos hayan sido reconocidos en estas piezas decretos la ley 47 de 1926 le da una fuerza muy grande a ese campesinado organizado hace muy pocos días tuvimos el honor de presentar una memoria campesina de un lo que era en esa época un muchacho precisamente nacido en esa colonia agrícola de Villarrica un cuaderno que yo le recomiendo la lectura el testimonio de un campesino que sufre las tres guerras de Villarrica a las que hizo referencia el historiador Jacques April en una publicación que la hizo precisamente el CINEP y que se llamaba las guerras de Villarrica sobre esos espacios se desató la furia de sectores terratenientes y militares que no aceptaban que esos campesinos tuvieran tierra durante años estuvieron trabajando creciendo esas economías campesinas hasta el punto que un informe del Ministerio de Agricultura en 1937 diez años después de creadas las 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 colonias agrícolas nos está hablando de ocho mil personas cerca de cuatrocientas familias que ya están instaladas produciendo en estas tierras no obstante 1948 marca un nuevo capítulo la guerra que se desata luego del asesinato de Gaitán y todo lo que ustedes saben muy bien porque han sido víctimas o descendientes de las víctimas de esa guerra que se desató contra el campesinado y ese es el relato que tiene este libro Cuadernos de la violencia de Jaime Haran durante los años siguientes los años cincuenta esas antiguas colonias agrícolas se tienen que transformar porque estamos en el marco de una guerra la guerra más espantosa que sufre este país esas colonias agrícolas toman una denominación distinta y se llamaron zonas de autodefensa campesina su organización surge en el Tolima en el Huila en el Caquetá y van hermanándose con otros procesos como los baluartes campesinos que surgen en la costa y estas son historias que el país tal vez las tiene disueltas en su memoria allí están recientemente se publicaron unos cuadernos de la lucha por la tierra que fueron publicados por campesinos de la costa en los años 20 y esto sorprende a académicos y a campesinos porque esa memoria como que se ha disuelto la tarea de ustedes compañeras y compañeros es que esa gestión ante el Estado no sea una gestión tecnocrática no sea una gestión simplemente de mediciones no sea una gestión para establecer corredores biológicos y punto es la gestión de un interlocutor consciente de su historia eso 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 es lo que ustedes han de ser un interlocutor consciente de su historia porque no nos están haciendo favores Carolina y Costanza hicieron referencia a un avance que me parece que se comienza a configurar en la discusión sobre las áreas protegidas y esa discusión en la que ustedes están participando y van a participar tiene que ver con el reconocimiento del contexto y por eso les hablo a ustedes de ese contexto histórico no son historias simplemente no son historias es tomar conciencia de nuestro contexto de nuestro pasado de nuestro presente y de nuestra proyección en riesgo ese tomar conciencia implica y Carlos ha hecho una excelente presentación que yo creo que no debe quedar únicamente para los académicos la tarea de ustedes compañeros y compañeras es apropiarse de esa información pero no para tener disquetes y revistas y libros no son herramientas de lucha de esa discusión y ese debate profundo en torno a que a la tierra y a la reforma en la construcción de nuestro espacio nacional porque ustedes tienen que ser actores fundamentales de ese proceso y hago referencia al contexto ¿por qué? hace tres años se hizo un ejercicio complicadísimo en nuestro país complicadísimo un censo agropecuario y dijo complicadísimo por esto hace cuarenta años no se hacía un censo agropecuario en el país ¿por qué? porque no había papel porque no habían oficinas porque no habían técnicos todo eso existía lo que no existía era voluntad política para que se reconociera la situación de nuestro campo de nuestra agricultura la distribución de la tierra eso no se quería que supiera por eso nos demoramos cuarenta años en hacer un censo agropecuario que la FAO dice esto hay que hacerlo cada diez años nos demoramos cuarenta años bueno se publicó a los empujones como pasa todo aquí se publicó y esa es de esa información que yo si pido afectuosamente cariñosamente pero también con ardor que ustedes la apropien se apropien de esa información y la utilicen entre otras cosas Oxfam ha hecho una publicación muy bonita muy sencilla que está al alcance de todos y que les recomiendo la capture se apropien de esa vaina y si se acabó vamos a reimprimirla y nos vamos a apropiar porque eso también está por medios electrónicos nos vamos a apropiar de eso son herramientas de conocimiento de lucha de organización y ese censo nos muestra el horror del país nos muestra en gran parte por qué ha habido una guerra tan larga porque resulta que ese censo ese censo nos muestra como Colombia es uno de los países más desiguales no sólo de América Latina del mundo nos muestra ¿sabe qué? que 700 fincas tienen el 40% de la tierra de Colombia 700 fincas tienen el 40% de la tierra de Colombia ¿y saben para qué la tienen? para tener vacas y dice uno hombre pues sí Colombia es un país ganadero no para tener cosecha de ganado para tener una vaca por hectárea para eso se tienen las tierras en Colombia para eso se ha hecho esta espantosa guerra que todavía se quiere que persiste que perdure para tener una vaca por hectárea para tener una población en condiciones de prevalencia de pobreza del 47% la mitad de nuestra población rural de las zonas dispersas está en condiciones de pobreza un país tan rico como Colombia de razón la guerra y yo hablaba de la alimentación hablaba de la alimentación porque fíjense ustedes no somos muy conscientes de eso en el año 1989 el gobierno nacional planeación nacional ministerio de agricultura hicieron un estudio muy serio sobre la agricultura en Colombia y saben una de las cosas que resultó de ese estudio que en 1989 con todos los horrores de nuestro campo con violencia con latifugio Colombia era un país autosuficiente en términos alimentarios Colombia era un país autosuficiente en términos alimentarios hoy estamos importando más del 40% de la alimentación y ustedes dicen bueno y que fue lo que pasó acá pues la guerra la guerra esos 7 u 8 millones de campesinos desplazados que eran productores de alimentos esos 7 u 8 millones de hectáreas que fueron abandonadas que eran el marco de esa agricultura que hacía de Colombia un país autosuficiente la tarea en la medida en que avance un proceso de paz tan incierto tan difícil es recuperar esa capacidad productiva pero miren y aquí viene mi apelación no solamente a las reservas campesinas sino a estas otras formas de comunidades organizadas con territorio yo les decía son los campesinos los que producen alimentos las tendencias para que Colombia pierda esa capacidad se están empujando que recuerden ustedes que ha sido los tratados de libre comercio la destrucción de nuestra agricultura pero es una agricultura que además se ha destruido y ha tenido una incidencia muy fuerte en el proceso de incorporación de Colombia en la economía mundial del narcotráfico y con esto quiero terminar Carlos hizo referencia a nuestra primera ley de reforma agraria la ley 135 de 1961 esa ley precaria modesta tímida fue objeto sin embargo de un ataque brutal como los que se saben hacer aquí en el país desde la cúpula del poder se produjo 10 años 12 años más tarde lo que se llamó el pacto de Chicorano que cerró las posibilidades de hacer una reforma agraria en el país los campesinos sin tierra fueron arrojados a los bordes a las fronteras Arauca la costa del pacífico Putumayo las fronteras la promesa que se les hizo era que allá iba a llegar el Estado iba a llegar con asistencia técnica con vías no llegó llegaron los agentes internacionales del narcotráfico eso sí y se construyó una dependencia pavorosa pavorosa porque resultó que como no se hizo reforma agraria esas tierras donde fueron arrojados los campesinos son tierras de muy poco valor y la mano de obra de muy poco valor de los colonos hizo de Colombia el país más competitivo en la producción de la droga porque eso somos no nos echemos cuentos el país más competitivo por eso ocupamos el papel que estamos ocupando en el mercado internacional del narcotráfico de esa manera yo quisiera que ustedes en estas tareas deliberativas relacionaran el tema de la apropiación de la tierra el tema del manejo de nuestros recursos y el significado de las áreas protegidas el problema alimentario y la erradicación voluntaria decidida por los campesinos de estos cultivos es decir estamos en un momento supremamente importante en el que ustedes pueden tomar decisiones informadas pero no aislados no uno por allí y otro por allí lo que nos da fuerza es la organización lo que nos da fuerza es actuar como comunidades organizadas con territorio que es por lo que vamos a luchar muchísimas gracias muchas gracias profesor Darío le doy la palabra a Ernesto Roda presidente de la asociación nacional campesina coordinador nacional agrario de la región ciento oriente de Colombia compañeras compañeros desde el coordinador nacional agrario dar un saludo extensivo de lucha y de solidaridad a todas y todos los procesos que hoy nos encontramos acá en este recinto agradecer la invitación que nos han hecho como organización para desde nuestra historia nuestra construcción poder plantear lo que nosotros históricamente hemos venido trabajando como campesinas y campesinos decir de manera rápida que el coordinador nacional agrario es una organización campesina que tiene más de dos décadas de historia en este ejercicio pero que nuestras raíces vienen desde aquellas luchas y levantamientos campesinos de la década del 60 y que hoy tenemos presencia en 22 departamentos del país y estamos compuestos por 50 procesos territoriales regionales de los distintos departamentos que ya mencioné en ese sentido compañeras compañeros vamos a tratar de plantear aquí a este escenario digamos que nuestros enfoques y nuestra visión política en términos de lo que se refiere este foro que tiene que ver con las áreas protegidas y digamos que los impactos que esto está generando hoy en nuestras comunidades rurales y campesinas pero antes de iniciar esto quiero plantear lo siguiente yo creo que el problema que estamos viviendo no solamente en Colombia sino en el mundo tiene unas causas estructurales o sea el recalentamiento global y todo lo que se ha venido dando hoy por hoy tiene unas causas y esas causas se obedecen a quienes y como gobiernan o sea a esa clase que históricamente ha ostentado el poder y que su principal objetivo no gira alrededor de la vida sino de la acumulación o sea aquí hay una situación que hay que dejar un poco clara porque es que muchas veces se siente de que hemos sido nosotros los campesinos campesinas negros afros quienes fuéramos los responsables de las situaciones en términos ambientales resulta y sale que no es así o sea acá hay una situación que tiene que ver con el sistema con el modelo con la estructura y es un problema de fondo y es una situación de quienes hoy gobiernan o de la clase dominante que no ha sido capaz de resolver un problema histórico de la sociedad o sea que cuando digo de que hay un sistema que su principal preocupación es la acumulación a costa de la vida de las especies entonces no vamos a resolver los problemas que tenemos entonces en ese sentido digamos que hoy andamos en una crisis mundial pero a mayor crisis mundial mayor sobre explotación de los bienes comunes de la naturaleza creo que en la exposición que hizo el compañero Carlos digamos que dejaba ver cómo está todo el territorio nacional y si vamos a ver hoy todo el territorio nacional está concesionado para la explotación mineroenergética ¿sí? eso quiere decir de que los problemas van a seguir profundizándose ahora con respecto a la población de campesinos y campesinas que viven en las distintas áreas protegidas hay que decir de que eso es producto de la violencia o del conflicto político social y armado que vivimos desafortunadamente en este país o sea los campesinos lo que hacemos es tratar de no solamente garantizar nuestra comida sino también de hacer allí en nuestros territorios nuestros planes nuestras proyecciones entonces resulta y sale que a ese nivel de violencia pues ha habido desplazamiento mire hace un rato decía creo que el que me antecedió colombia colombia tiene 114 millones de hectáreas de los cuales 40 y algo tienen una vocación agropecuaria pero esas 40 y algo de millones de hectáreas de vocación agropecuaria más de 30 están hoy en ganadería extensiva y esa ganadería extensiva es de los campesinos y de las campesinas no es de los terratenientes pero si es a los campesinos y campesinas que nos quieren aplicar la normatividad para seguir legalizando el despobo ¿cuántos millones de campesinos han tenido que salir de sus territorios y hoy esas tierras hermanos ¿de quién están? y cada día la norma se ajusta mucho más para seguir garantizando la desigualdad social en este país miren el Cauca como está y cuántos más tienen que morir por defender el territorio y cuáles han sido las acciones que del Estado se estén tomando para garantizar lo que constitucionalmente está que es la vida bienes y honra de la población ¿sí? entonces con respecto a eso nosotros como organización campesina que defendemos la vida los territorios y los bienes comunes de la naturaleza hemos venido construyendo propuestas y apuestas de país y cuando nosotros decimos las vocaciones que tiene la tierra en este país y que pese a que hoy en esas condiciones tan precarias en las que estamos sin ningún tipo de ayuda del Estado producimos el 68% de la comida que se come en este país y digamos que de esa lógica nosotros como coordinador nacional agrario tenemos una propuesta que la hemos planteado en distintos escenarios incluso a parques y esa propuesta se llama territorios campesinos agroalimentarios los territorios campesinos agroalimentarios tienen una apuesta de vida tienen una apuesta de permanencia y tienen una apuesta de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza o sea nosotros desde esta organización nos estamos pensando la soberanía alimentaria de este país y hemos dicho en nuestras apuestas a largo aliento nuestra misión es la construcción de mínimo 10 millones de hectáreas en territorios campesinos agroalimentarios ¿para qué? para garantizar la soberanía alimentaria de este país y una soberanía alimentaria donde haya una ruptura con ese paquete agrotóxico que nos han impuesto las multinacionales o sea donde hagamos una producción sana una producción para la vida y donde sobre todo ganemos ese equilibrio armónico entre el hombre y la naturaleza o sea dentro de un territorio campesino agroalimentario no puede haber ningún tipo de explotación dentro de un territorio campesino agroalimentario no se pueden estar aplicando agrotóxicos dentro de un territorio campesino agroalimentario tenían que recuperarse en todas las cuencas hidrográficas que existan dentro de un territorio campesino agroalimentario habrá unas normas de convivencia que nos permitan como ya lo decía mantener ese equilibrio armónico entre hombres o entre los seres vivos mejor dicho esa es nuestra apuesta de territorios campesinos agroalimentarios y allí iremos a hacer un ordenamiento no solamente territorial sino productivo o sea que logremos desarrollar todo el circuito agroalimentario sembrar producir transformar comercializar consumir esas son partes de los objetivos que nosotros tenemos como coordinador nacional agrario cuando hablamos de territorios campesinos agroalimentarios pero además dentro de los territorios campesinos agroalimentarios se desarrollarán lo que nosotros llamamos los planes de vida que los planes de vida van orientados a materializar lo que toda la vida nosotros como campesinos hemos querido se irá a desarrollar una junta de gobierno campesino pero también allí se conformarán si no las hay las guardias campesinas como un instrumento de protección y de autoprotección de la vida y del territorio cosa que por estos días incluso ha estado muy estigmatizado incluso por parte de la fuerza pública satanizando las guardias campesinas lo decía el profesor o sea nosotros en los territorios todos los días se profundizan los conflictos pero no se ven soluciones lo que nosotros hemos hecho lo hemos hecho a pulso con organización con movilización con exigibilidad eso que existe hoy en los territorios lo hemos hecho nosotros los campesinas y campesinos mire voy a citar solo un ejemplo de lo que hemos hecho nosotros hoy el país tiene un problema mucho más agudo que hace unos años que llaman narcotráfico cultivos de uso ilícito y que ha pasado ha sido incapaz el gobierno del estado de solucionar este flagelo Arauca en Arauca los campesinos representados en el CNA en el 2007 tomamos la decisión y dijimos no más coca en Arauca después de más de 7 fumigaciones que había hecho el estado donde nos pusieron casi que aguantar hambre hoy si vuelven a haber fumigaciones va a haber una profundización de la crisis humanitaria y una hambruna generalizada en este país y el estado ha invertido no cuando se radicó la coca de manera voluntaria concertada con los campesinos y campesinas habían solo 6 mil hectáreas de cacao hoy hay 19 mil 200 hectáreas de cacao no se producían más de 10 mil hectáreas de plátano hoy hay casi 40 mil hectáreas de plátano en producción en Arauca o sea que las políticas que se han inventado desde los estados y el gobierno no van en beneficio de las grandes mayorías de este país como hoy lo que está pasando entonces hoy los campesinos y campesinas que viven en áreas protegidas entonces se les está dando un tratamiento militar se están se están despojando de allí cuando hemos sido los campesinos y campesinas quienes históricamente históricamente hemos protegido la naturaleza los bienes comunes y si no vámonos para el cocuy si pero resulta y sale que aquí se están creando unas figuras que más adelante van a garantizar es lo que nosotros hemos llamado poner en marcha el capitalismo verde ahí hay una discusión con la sierra que está planteando Uribe que hay que entregarse a las transnacionales para qué para desarrollar turismo eso es conservación para nosotros conservación es lo que históricamente hemos hecho afros indígenas y campesinos entonces consideramos nosotros que desafortunadamente la normatividad todos los días se ajusta para garantizar la inversión y la explotación no para garantizar la vida y entonces por eso quienes nos hemos organizado y le hemos planteado al país una propuesta distinta al modelo distinta a un modelo de muerte y por eso nosotros hablamos de planes de vida porque nuestro principal objetivo tiene que girar alrededor de la vida de las especies porque no ha habido una legislatura para hacer una forma más racional de lo que hoy está pasando en términos de la explotación mineroenergética por ejemplo aquí el único interés del Estado es garantizar que las multinacionales lleguen y nuestro principal interés es velar por salvaguardar el territorio la permanencia y la vida y esa es la apuesta que tenemos nosotros desde los territorios campesinos agroalimentarios ahora bien lo decía tratamiento militar a las comunidades campesinas que habitan áreas protegidas y tenemos casos aquí creo en este recinto hay casos dañan cultivos queman casas despojan gente bueno entonces será que eso es lo que necesitan nuestros campesinos y campesinas de esa forma logramos superar el conflicto que Colombia vive se profundiza o sea la militarización de los territorios históricamente nos ha demostrado que lo único que ha llevado es a profundizar las persecuciones y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario para nosotros debe habilitarse los escenarios de negociación deben mantenerse en las mesas este tipo de ejercicio debía haber sido mucho más amplio en las regiones es que son aquí escuché decir que eran 30 y algo de millones de hectáreas que se están pensando en todo esto de la conservación y seguimos insistiendo mire si hubiera voluntad política estuvieran reconociendo los territorios campesinos agroalimentarios como un área protegida y de manejo comunitario quienes conocen mejor el territorio que quienes los hemos habitado si claro que entonces no que entonces aquí pueden vivir campesinos pero no pueden hacer producción cuál es la esencia de estar en el campo y por qué no pensamos en cómo hacemos una producción que no rompa con el equilibrio sino la solución es que hay que sacarlo y la pregunta es para dónde va para dónde van estas miles de familias a seguir agrandando la frontera agrícola allí en el Amazonas por ejemplo entonces digamos que en ese sentido debemos o planteamos más bien nosotros las reflexiones para con el resto de las organizaciones y quienes habitamos el campo colombiano no más tratamiento de guerra habilitar una mesa nacional de diálogo y negociación con las organizaciones campesinas exigir el reconocimiento del campesino como sujeto social y político ya lo reconocieron cuántas naciones Colombia que depende de los campesinos el estado y el gobierno se dan el lujo de no reconocernos ¿sí? entonces desde nuestra organización planteamos la necesidad de que haya esa mesa nacional de concertación esa mesa nacional negociación de diálogos no con el CNA con todas las organizaciones que estén con este conflicto son muchas las organizaciones campesinas que están pasando por esta misma situación y que sus acumulados están en riesgo de desplazamiento y muchos incluso en riesgo de muerte y somos insistentes o sea acá quienes me han antecedido han dicho o sea hay sentencias hay una serie de cosas de acciones jurídicas que están diciendo los campesinos deben ser de especial protección y hoy los campesinos están siendo objeto es de especial persecución las urbes se llenaron con campesinos desplazados a nombre de paramilitares pero que tenían unos objetivos concretos y eran adueñaces de estas tierras productivas para hoy desarrollar sus grandes megaproyectos y esas tierras hoy ya en manos de quienes están entonces digamos que eso es lo que nosotros venimos planteando además que esto no se excusa para desarrollar parte de lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de control territorial control social y militarización de los territorios cuando se habla en el Plan Nacional de Desarrollo de las zonas de intervención estratégica creo que es que llaman y otras más que hay ahí que tienen como objetivo pues militarizar los territorios y ya decía hace un rato que significa para nosotros quienes hemos habitado el campo lo que eso trae como consecuencia desafortunadamente el conflicto social político y armado del país sigue siendo el mismo se desmovilizó las FARC pero la guerra en Colombia sigue todos los días profundizando de mucho más entonces compañeros haciendo uso racional del tiempo dejamos sobre la mesa planteada no solamente las inquietudes nuestra apuesta sino también digamos que esas propuestas para que desde acá y con las organizaciones y con las autoridades que están aquí podamos seguir avanzando en términos de buscar digamos que la mejor salida para esta problemática que tenemos en las distintas regiones yo quiero solo una cosa es que aquí ya vemos tres compañeros y el compañero Robert va a robarse solo tres minuticos para complementar parte de la propuesta que tenemos ya un tiempo bastante y les pido excusas las preguntas que lleguen a salir para el CNA están dos compañeros para responderlas yo tengo que salir volando para el aeropuerto muchas gracias a todas y a todos y una feliz tarde bueno esto estaba muy interesante muchas gracias por estar aquí con toda la atención les recuerdo nos hacen falta unas presentaciones nos hacen falta todavía tres presentaciones de este momento de las ponencias seguimos posteriormente con el panel y con el tercer momento que es todas las inquietudes y comentarios de parte del público entonces pues les pido también a las siguientes personas que van a intervenir que que sus intervenciones sean muy sustanciosas pero también con el tiempo teniendo en cuenta lo que todavía nos hace falta en este escenario le doy la palabra entonces al profesor Gabriel Tobón de investigador de la Pontificia Universidad Javeriana del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes coordinador del Grupo de Investigación Conflicto Región y Sociedad Rurales desarrolla pues líneas de investigación en conflictos agrarios y territoriales cultivos de uso ilícito y políticas públicas Bueno ese dicho de que los últimos eran los primeros parece que no aplica cuando del uso razonal del tiempo se trata entonces los terceros asumimos las consecuencias del tiempo que los primeros emplearon bueno yo voy a tratar de de puntualizar algunos aspectos porque creo que la presentación la primera presentación de Carlos Duarte pues de alguna manera tiene ciertas coincidencias entonces a efectos de ganar ese tiempo que de alguna manera hemos perdido pues trataré de puntualizar o complementar algunos aspectos que a mi juicio puedan de alguna manera tener unos mayores insumos para comprender esta problemática cuando a mi se me pidió que que apoyara este evento con este tema de la dinámica de población la primera pregunta que que me surgió fue pensar en cual es el sentido de vincular en como parte de la estrategia de formulación de la política pública del sistema nacional de áreas protegidas esta historia de poblamiento y bueno por experiencias personales también que tuve con Parques hace muchos años creo que realmente es un punto muy útil porque por lo menos a los sectores que están interesados y que comparten un poco esta oportunidad de tener mayores niveles de inclusión y de reconocimiento de las experiencias de las comunidades rurales en la conservación del medio ambiente permite de alguna manera clarificar y dar argumentos para evitar que un poco la orientación de la política que ha permanecido desde la creación del sistema nacional de Parques Naturales cambie de alguna manera positivamente y esto sirva para el reconocimiento diríamoslo así de no solo las problemáticas sino las soluciones pero especialmente de los derechos campesinos a la tierra y al territorio entonces en ese sentido un poco yo parto como de la premisa siguiente nosotros tenemos como una larga historia en materia de poblamiento impuesta por la conquista y la colonia española y esa larga historia nos ha dejado una herencia que tiene dos componentes fundamentales uno la forma como las distintas poblaciones han ocupado el espacio y el territorio en Colombia que a pesar de lo que comentaba Carlos de las particularidades tiene patrones que consolidan una tendencia que se impuso desde estos primeros momentos y con respecto de los cuales de alguna podríamos de alguna manera podríamos señalar que en el fondo allí lo que habría que mirar es cual fue como en su momento el tipo de modelo económico y político que se siguió para producir la ocupación del espacio territorial y en eso la mayor parte de los investigadores Fabio Zambrano Ernesto Gull Reinaldo Cardoso etcétera otros han coincidido de que toda esa lógica impuesta por la corona lo que creó fue lo que comúnmente se conoce la supremacía de las ciudades y la construcción de ciudades sobre aquellos ejes más densamente poblados con respecto de los cuales el interés de la corona española fincaba las esperanzas de poder explotar los recursos que tanto explotó durante esas épocas y consecuentemente con eso diríamoslo así porque el caso de áreas protegidas alude más al tipo de poblamiento rural que hemos tenido es ese como el centro de la cosa y ahí en toda esta historia lo que observamos son dinámicas oscilantes dentro de las cuales han habido periodos de alto poblamiento de alta fecundidad de las familias campesinas pero periodos muy largos de crecimiento y de vaciamiento de esas regiones campesinas de tal suerte que el tipo de población que queda al interior de las áreas rurales es como una especie de resultado histórico que le ha tocado afrontar y algo así su proyecto de vida en condiciones de completa adversidad y en ese sentido yo simplemente quería puntualizar que uno de los elementos centrales hasta hoy que ha permitido esa variación en la ocupación poblacional del campo tiene que ver con los conflictos y las guerras como motores centrales de las dinámicas de población y la ocupación espacial del territorio colombiano y en esto uno podría podría ir a hacer un recuento más histórico creo que hay que mirarlo muy históricamente porque pareciera ser que la única guerra que recordamos con mayor frecuencia es la guerra que se desató desde mediados del siglo XX pero las guerras anteriores del siglo XIX son muy poco desconocidas y ellas tienen un papel importante como uno de los detonantes o aceleradores de esos procesos de poblamiento y especialmente del tipo de colonizaciones que hubo no pasa ok bueno estas gráficas no se ven pero simplemente afortunadamente no utilizan los colores del sistema geográfico de Carlos sino uno en blanco y negro que es tomado y un texto clásico que ojalá también como estamos en la onda de recomendar lecturas en este sentido ciudad y territorio de Fabio Zambrano que de alguna manera hace un recuento de todos los procesos de poblamiento en la historia del país desde la conquista hasta la conformación de la república entonces podríamos decir la forma como desde la corona española y los distintos procesos que se dieron se orientó la ocupación del espacio en Colombia fue hacia estas básicamente hacia toda la región occidental y la región oriental y el resto de territorios de alguna manera fueron de alguna manera territorios que aunque tenían población a su interior no tenían porcentualmente una alta significación que lo pudiera yo me llamó mucho la atención nosotros también de las colonizaciones fundamentalmente recordamos los que de alguna manera han estado más alinearizados con esto la famosa colonización antioqueña y la famosa colonización boyacense que son son de las más importantes y han jugado un papel muy histórico en esto de la forma como las comunidades se han desplegado en los territorios entonces me llamaba la atención esta cita de un historiador que decía un poco él decía el hecho asombroso en las colonizaciones de Colombia del siglo XIX es su silencioso movimiento las gentes serpenteaban montañas y se adentraban a descuajar bosques sin que se percibiera que la nación estaba desgarrándose en guerras civiles entonces diríamoslo así y con esto un poco a lo que quiero aludir fundamentalmente es que las colorizaciones y también fenómenos de migraciones internas no son un fenómeno que haya que registrar a partir del siglo XX de las primeras décadas del siglo XX sino que es un fenómeno que él antecede de tal suerte que aquellos que se le suman en las primeras décadas del siglo XX lo que hacen es aumentar esos niveles bueno esta es otra la forma como se fue conformando y en esto un poco quiero destacar de Ernesto Gull una especie digamos así de planteamiento que hace para entender un poco la lógica del tipo de ocupación del espacio y del poblamiento y es que esto no se hizo con criterios geográficos sino que se hizo desde razones fundamentalmente económicas políticas y sociales es decir esto se debe fundamentalmente a los resultados que produjo la guerra de la independencia y a los sectores que quedaron ejerciendo el poder político y el poder económico en Colombia de tal manera que nosotros como país a veces en estos debates de cómo nos insertamos en la economía internacional tenemos momentos muy importantes desde el siglo XIX dentro de los cuales la pretensión de estas élites después de pasar todos los fenómenos y los conflictos que ocurrieron en el siglo anterior o a fines del siglo anterior se proyectaron para insertar la economía colombiana en la economía internacional y fundamentalmente en los mercados internacionales recordarán algunos de ustedes que cultivos como el tabaco cultivos como la quina cultivos como el añil fueron digamos así pioneros en cuanto a poder participar en el suministro la provisión de las demandas del mercado internacional y nos fuimos configurando en una época muy temprana como un país que le jalaba a la exportación de los de esos principales productos agrícolas que que se presentaron bueno estas son las cuatro regiones yo la puse aquí como una especie de contraste que es como el resultado de la concreción de esa idea de las élites mestizas y blancas criollas al ir constituyendo y ir adoptando todo el modelo el modelo de ajedrez que impulso la colonia española en sus distintos momentos para la creación de las ciudades imagínense si ustedes unos círculos dentro de los cuales en el círculo central están principalmente las élites económicas y políticas que ejercían mayor poder sobre el territorio si amplía el círculo va a estar aquellos sectores que eran digamos así objeto del pago de las lealtades de los españoles y más allá otros círculos adicionalmente el desplazamiento y la ocupación de esos territorios rurales que se hizo de las comunidades indígenas de las comunidades afro en esos momentos ¿sí? bueno entonces digo son cuatro regiones ahora cuando hablaba inicialmente de cómo esa herencia de la conquista el tema de la concentración de la tierra no es un fenómeno siquiera reciente en el siglo XX lo antecede también y lo antecede desde las épocas de la colonia con respecto de las cuales a través de distintos mecanismos yo destaco aquí hay uno muy importante que es las mitas principalmente la mita minera y la mita agrícola ¿sí? que era la forma a través de las cuales con la primera se extraían los minerales y los minerales preciosos para exportar al centro o a la metrópoli y con la segunda se fueron creando las bases para la constitución de lo que conocemos como el régimen de las haciendas o el régimen hacendatario que juega un papel muy importante en la guerra de la independencia pero posteriormente en las primeras décadas del siglo XX va a ser como el escenario o el teatro de los principales conflictos agrarios que se presentan en ese momento pero aludí ahí como a lo que son mecanismos como la merced de tierras que fue un mecanismo a través del cual se fueron dando bueno aquí quería destacar que esos momentos en la historia o en esos momentos de la historia mejor no están ausentes los distintos tipos de resistencia sobre la forma como se estaba apropiando de la tierra los distintos sectores de que estaban ocupando pues y aquí quiero destacar a estos personajes muy conocidos por todos ustedes que son los pioneros en la lucha por la tierra en este país bueno con esto bueno Helmut pasemos esta que no y bueno los procesos de apropiación de tierras en la colonización yo un poco aquí lo que hago es listar como desde el siglo XIX y todo el periodo los primeros periodos del siglo XX estas son las causas principales que incentivan los procesos de colonización en Colombia ¿sí? uno es este que decía la inserción en la economía internacional otro las guerras civiles que vivimos especialmente en el siglo XVIII siglo XIX y las últimas que más conocemos que son las del siglo XX otros son los pagos de la deuda pública que se hacían con tierras otros son los conflictos entre colonos y terratenientes y en esos creo que cuando Darío hacía alusión al tema de las colonias agrícolas las colonias agrícolas son el resultado de las luchas campesinas que se hicieron contra los terratenientes como dicen hoy por la indebida apropiación de baldíos y porque estaban sometidos a un régimen de sujeción de la mano de obra y a unos regímenes de aparcería de medianería muy propios de los modos de producción semifeudales entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque justamente en esas primeras décadas del siglo XX la expresión y la resistencia campesina se da en esos niveles bueno ¿cómo? sí para los que vienen bueno descuéntenme ahí 30 segundos por lo menos ah bueno yo lo tomo ahí sí, sí, sí bueno muy bien este también lo quiero pasar como ya estoy un poco cogido de tiempo creo que pasa el siguiente simplemente para mostrarles un panorama en qué sentido en el sentido de que todo este tema de la concentración de la tierra no es particular en Colombia es un resultado histórico de todo lo que ha sido esos procesos de apropiación y de concentración en toda Latinoamérica como uno de los resultados fundamentales de las consecuencias que deja la conquista y la colonia española entonces ustedes podrán ver que en la mayoría de los países tenemos unos niveles de desigualdad en materia de propiedad sobre la tierra excesivamente altos bueno y este es un asunto que poco se ha tocado yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante tenerlo en cuenta también dentro de los criterios que se planteen en la formulación de la política es el modelo de desarrollo o sea qué relación tiene de hecho muy buena parte de los grandes megaproyectos de desarrollo han originado procesos de desplazamiento de población supremamente importantes con sólo mencionar todo lo que son los grandes proyectos hidroeléctricos que se han construido en este país y que han sido objeto de confrontaciones y disputas territoriales lo han hecho sobre la base de expulsar población de sacrificar suelos y tierras con una vocación agrícola para la producción de alimentos muy importantes todo lo que todo lo que ha sido la experiencia de la gran generación de hidroeléctricas en Antioquia ahora en el Huila etcétera han tenido como consecuencia fundamentalmente eso entonces igual eso lo que un poco lo que decimos es que habría que prestar atención a propósito de las distintas referencias que se han hecho en el plan de desarrollo a los famosos pactos por Colombia el pacto de la sostenibilidad con quien hizo con quienes se hizo cuáles fueron los actores centrales que participaron esta política que se está en proceso de formulación va a ser un pacto con las comunidades rurales indígenas y campesinos y quiero un poco Helmut pasar rápidamente bueno aquí el anterior un punto de referencia fundamental es como nos olvidamos de que para toda Latinoamérica hay un megaproyecto en materia de construcción de infraestructura regional andina conocido como el famoso IRSA que va a tener muy serias consecuencias sobre países como el nuestro que se precia de ser uno de los países más megadiversos Helmut bueno en este es un mapa de la presencia de explotaciones mineras en Colombia un poco también para mostrar cómo es ese modelo extractivista o neo extractivista del cual se han beneficiado fundamentalmente compañías internacionales dentro de los cuales los que han trabajado más este tema señalan que el país por las distintas vías desde gobiernos anteriores tiene una concesión para explotación de hidrocarburos y de minerales aproximadamente del 40% de la población y este es uno de sus reflejos ahora si superponemos esta explotación minera con la explotación petrolera vamos a encontrar la siguiente ¿sí? ocupación del territorio observen ustedes como casi todo el área de las tres cordilleras está completamente con el descuento de los 30 segundos como para hacer referencia directa a esto de la relación áreas protegidas reforma agraria y tenencia de la tierra y en este sentido un poco quería señalar lo siguiente uno es que las áreas están protegidas o desprotegidas la política pública de la cual se deriva de alguna manera toda la creación del sistema nacional de parques nacionales o la otra expresión de las reservas naturales de la sociedad civil o las distintas categorías de protección realmente en la política podemos valorarla ¿sí? ¿por qué? porque todos estos niveles de ocupación que se alegan dentro de las áreas de alguna manera lo que significan es un poco la debilidad del Estado para poder cumplir con ese propósito de la protección que es de alguna manera creo yo un poco parte de lo que justifica y lo que trata de superar este intento o esta nueva iniciativa en formulación de la política lo otro es que ante el fracaso de la reforma agraria y este es un tema que en algún momento ha sido discutido en parques de eso no tengo la menor duda las áreas protegidas fueron de alguna manera o sufrieron las consecuencias de la falta de hacer una reforma agraria de hacer una reforma redistributiva sobre la tierra porque cada vez más las poblaciones se fueron desplazando a esto que conocemos la frontera agrícola incluso creo no equivocarme cuando señalo que muchas áreas protegidas las mayorías no tienen claramente delimitado no tienen claramente identificado sus límites lo que se ha prestado a muchos de los conflictos que se tienen con los campesinos lo otro bueno las políticas públicas restringen una de sus consecuencias de la que hay ahora esperemos que en esta se recoja ese elemento porque las políticas públicas hasta el presente lo que han es restringido el uso ancestral que han tenido las comunidades rurales sobre los territorios que defienden y la última que quería un poco terminar con esta pregunta sobre la cual quiero hacer dos apuntes uno la iniciativa de formular una política pública de áreas protegidas será una oportunidad para resolver los problemas públicos de las comunidades rurales y lo digo básicamente por lo siguiente porque aquí están en juego dos tipos de intereses que son muy importantes quizá otros tantos pero quiero referir a los dos principales uno el interés digamos así de que el país se estructure una política de conservación pero también está el interés de lo que el movimiento campesino con justa razón ha llamado campesinos dentro de parques con derechos ¿sí? entonces ¿cómo se va a resolver en la política ese tipo de intereses? ¿cómo es que se van a conciliar? creo que la política tiene una ruta muy positiva porque está llamando a las experiencias comunitarias a que propongan la mejor manera de incluir todas esas experiencias de conservación y de protección como parte de la política pero que como parte de la política tenga las garantías tenga las condiciones y tenga los medios a través de los cuales es posible resolverlo y un último elemento que quiero un poco también colocar en discusión ustedes saben que la política pública casi todos los autores en esas materias hablan del ciclo de la política nosotros creo que en el momento en el que se encuentra este proceso está en el ciclo de la formulación de la política ¿sí? ya pasó el diagnóstico ya está en el ciclo de la formulación de la política pero hay un momento que no es posible olvidar ni dejar de lado que es la última o la fase anterior a lo que es la implementación de la política que es la decisión política sobre la política pública y en ese sentido solamente quiero llamar la atención en esta dirección y es que las políticas públicas también se gestionan y se gestionan diríamoslo así yo diría en este caso solo esta política pública podría tener un aire si es acompañada por los procesos sociales si es acompañada por las organizaciones que hacen parte del movimiento campesino étnico y popular en este país ¿por qué? porque hemos asistido ya a los momentos en los cuales quien decide la política es el Congreso de la República y este proyecto de ley cuando esté convertida la política traducida en proyecto de ley tendrá que cursar por la Comisión Quinta de Senado y ya sabemos cuáles son las características de quienes conforman nuestro Senado y posteriormente pasará la decisión de plenaria solo en ese momento podremos ver si la decisión política respetó las demandas y las nuevas propuestas o iniciativas que la gente depositó confiadamente en aprovechar esta oportunidad para poder hacer parte de un sistema en el que todos estamos interesados en proteger muchas gracias muchas gracias profesor bueno nos faltan dos intervenciones entonces les agradezco continuar con la atención en las mismas le doy la palabra a José Luis Quiroga abogado de la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en la misma universidad ha trabajado con pueblos y comunidades indígenas en procesos judiciales trabajo de campo en el reconocimiento de derechos territoriales ambientales y el derecho a la consulta previa cuenta con experiencia en las regiones de Chocó Amazonía Orinoquía y el Caribe se ha desempeñado en Naciones Unidas entidades estatales y cooperación internacional los últimos años pues ha acompañado procesos de diálogo social en el marco de la declaratoria de nuevas áreas protegidas buenas tardes bueno voy a tratar de ser bastante sintético en la exposición el tema sobre el cual vamos a hablar un poco es alrededor de las dinámicas de poblamiento y detenerse a la tierra en territorios colectivos de pueblos indígenas y las relaciones interculturales que se dan en esas dinámicas de poblamiento en un primer momento miraremos el reconocimiento del derecho a la propiedad y posesión de los pueblos originarios cómo se han dado esas dinámicas de ocupación ancestral en el territorio colombiano posteriormente hablar de los derechos territoriales y trascender la noción del derecho al territorio como el derecho a la propiedad colectiva y posteriormente mirar algunos ejemplos de las dinámicas de poblamiento en la región de la Orinoquía la Amazonía la Sierra Nevada y el departamento del Chocó unas características muy puntuales del relacionamiento de pueblos indígenas comunidades negras y campesinos en estos territorios y por último mirar cuál es la situación y cuál es la realidad de los territorios colectivos que se superponen con áreas protegidas en Colombia lo primero pues es tener claro el contexto colombiano de 115 pueblos indígenas cientos de comunidades que hacen presencia a lo largo del territorio en todas las regiones y en todos los departamentos de los 32 departamentos 30 de ellos tienen población indígena y el reconocimiento de la propiedad que se hace de dichos territorios colectivos aquí es relevante entender como lo mencionaba Carlos anteriormente que la propiedad de los pueblos indígenas no se supedita a los resguardos y que hay otras categorías de reconocimiento estatal como son las reservas indígenas las tierras comunales y los resguardos de origen colonial sin perjuicio de lo anterior para el caso colombiano el título de propiedad de los pueblos indígenas es la posesión tradicional la posesión tradicional a partir de el artículo 21 de la convención americana que versa sobre la propiedad privada y en su desarrollo jurisprudencial ha reconocido que los pueblos indígenas tienen como título la posesión es decir el haber hecho un uso de un territorio le da un título y lo que hace el estado es generar una declaración cuando lo formaliza y a partir de esa declaración reconoce la propiedad de los pueblos indígenas esto es relevante más adelante cuando hablemos de las dinámicas de ocupación y de tenencia porque explica cómo en algunos territorios que no son resguardos hay una protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas como les mencionaba anteriormente dentro de las diferentes categorías que existen de reconocimiento de los territorios colectivos hay dos que quisiera hacer énfasis porque no son muy comentadas sino no se manejan constantemente dentro de la discusión sobre la presencia de pueblos de pueblos y comunidades indígenas que son las reservas indígenas las cuales son una forma de propiedad en la cual el Estado reconoce que se trata de un territorio de ocupación ancestral pero la propiedad recae directamente en el Estado bajo la condición de convertir posteriormente esas reservas en resguardos indígenas en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos esas reservas indígenas son prueba efectivamente de la posesión tradicional y ancestral que hacen los pueblos en sus territorios el reconocimiento entonces de los territorios colectivos y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas vienen desde la época colonial desde la colonia se reconoce el título originario de los pueblos indígenas e incluso desde las bulas papales cuando se distribuía entre españoles y portugueses las colonias que ellos iban adquiriendo se argumentaba que el título de la corona era la ocupación de territorios que se encontraban baldíos o que eran abandonados por los pueblos indígenas y se reconocía para los pueblos indígenas el título de ocupación originaria o de posesión tradicional en casos como en el caso canadiense o en el caso de los Estados Unidos por esa razón los títulos de los pueblos indígenas tienen la naturaleza de un tratado internacional en la medida que en su momento se les reconocía como naciones y se les reconocía la propiedad de la tierra a partir de esa ocupación originaria que ellos hacían el tema de la propiedad de la tierra en Colombia de los pueblos indígenas tiene varios contextos y tiene múltiples realidades y nos vamos a centrar en algunas de ellas para entender obviamente cuál es ese relacionamiento que hacen las poblaciones indígenas con campesinos y con comunidades negras es necesario entender como ya lo han mencionado varios de los intervinientes un contexto de conflicto armado permanente desde la época en que se funda el Estado y ese contexto de conflicto armado permanente ha sido una lucha y una puja por la tierra y los pueblos indígenas como las comunidades negras y los campesinos pues han sido los grupos poblacionales más afectados una de las razones por las cuales ese reconocimiento de la propiedad de los pueblos indígenas a partir de la posesión tradicional ha sido invisibilizado incluso por el mismo Estado es la discriminación histórica de la que han sido víctimas los pueblos indígenas los territorios de los pueblos indígenas son vistos desde una perspectiva de una propiedad de segundo nivel o de una inferior categoría a la propiedad privada aun cuando legalmente se trata de propiedad privada colectiva y con prerrogativas de protección como son la inalienabilidad imprescriptibilidad e inembargabilidad esos territorios indígenas han sido en las últimas décadas afectados por el conflicto armado de manera diferenciada en la medida que muchos de los intereses legales e ilegales se ciernen sobre estos territorios entre otros el auto 004 2009 describe y desarrolla como la apropiación y la acumulación de tierras ha sido uno de los principales factores que subyacen al conflicto armado y que ha generado que un porcentaje bastante alto de la población indígena se haya visto en la necesidad de desplazarse forzosamente y de abandonar sus territorios ya fueran formalizados o fueran de posesión tradicional para ejemplificar algunas de esas dinámicas que se presentan en los territorios colectivos de pueblos indígenas vamos a mirar unas regiones específicas la orinoquía es un territorio que históricamente ha sido habitado por pueblos indígenas nómadas y estos pueblos indígenas nómadas empiezan un proceso de reconocimiento de la propiedad colectiva a mediados de los 70 posterior a lo que se conoce como las guajibías las guajibías eran jornadas donde grupos y campesinos salían por la selva entre comillas a cazar población indígena y aprovechando esa situación iban corriendo las cercas de sus fincas esas guajibías o estas cacerías de población indígena eran promovidas por grandes hacendados que se encontraban pues en toda la región de la orinoquía Meta, Bichada, Arauca, Casanare y el Estado pues omitía cualquier clase de intervención en la medida que aún para 1970 consideraba que los indígenas no eran sujetos de derechos ni se trataba de ciudadanos la orinoquía entonces ante esa dinámica de persecución de los guajibos inicia un proceso de formalización de la propiedad y de solicitud de formalización ya sea a través de las reservas indígenas o de la constitución de resguardos sin perjuicio a ellos son muy pocos es muy poca la formalización que se ha dado de la propiedad en este territorio y diferentes grupos políticos tanto de izquierda como de derecha hablan y promueven el tema de la adjudicación de baldíos en toda la orinoquía hablando de una región de manera homogénea sin entender cuáles son esas dinámicas poblacionales que existen en algunas regiones donde aún hoy en día hacen presencia pueblos indígenas nómadas es el caso del pueblo Mapayerri por ejemplo en inmediaciones del parque El Tuparro quienes entraron en contacto inicial con la población mestiza y con el pueblo Siquani en 2010-2011 presionados por los cultivos de coca y por la ocupación que se estaba dando en ese territorio para actividades relacionadas con el narcotráfico La orinoquía también tiene un proceso bastante complejo de desplazamiento de poblaciones y pueblos en la ampliación de fincas ganaderas y actualmente también en relación con la minería de coltán estos pueblos indígenas que se caracterizan por su nomadismo o seminomadismo generalmente no tienen territorios colectivos constituidos generalmente y parte de su área de influencia y de prácticas tradicionales se encuentra en áreas protegidas aquí es importante entender que para los pueblos y comunidades indígenas la posesión tradicional no se restringe y no se limita a la posesión material y existen otras formas de posesión como es las prácticas de usos espirituales o la conservación de la naturaleza que también son reconocidas como formas de posesión otra de las dinámicas que se presentan en materia de poblamiento es la que se da en los resguardos indígenas de la sierra aquí se circunscribe uno a los resguardos constituidos y formalizados donde hay presencia de mejoratarios de terceros quienes llevan a cabo actividades o prácticas que no se corresponden con las formas del gobierno propio de los pueblos indígenas de la sierra la constitución colombiana reconoce esas formas de gobierno propio como formas de gobierno válidas y que están al mismo nivel constitucional de las leyes ordinarias y si bien los pueblos indígenas en su mayoría ágrafos no tienen escrito no tienen codificadas esas normas y ese derecho propio pues tienen una forma y unos usos determinados del territorio que entran en contraposición con las formas de ocupación que llevan a cabo esos terceros para el caso de la sierra principalmente el tema del ecoturismo que mencionaban anteriormente y que a todas luces va en contravía del derecho propio de las comunidades y pueblos indígenas de de este sector dentro de las variadas dinámicas también está las situaciones que se presentan en el departamento del chocó el cual es un 90% del territorio del chocó es propiedad colectiva de comunidades negras y comunidades indígenas y sin perjuicio de que existe la formalización de esta propiedad hay presencia de población campesina aquí se da un fenómeno y es que algunos de esas comunidades campesinas ocuparon y estuvieron allí antes de la llegada de la población indígena o del asentamiento de la población indígena que eran seminómadas mayoritariamente del pueblo envera y hoy en día hay controversias en relación sobre la titularidad de los derechos teniendo en cuenta que progresivamente la población indígena ha ido adaptando el concepto de propiedad privada y de límites al ejercicio de sus prácticas tradicionales teniendo en cuenta que si bien algunas regiones como la región andina donde hace presencia la población indígena tiene una tradición y una relación con el concepto de la propiedad de cientos de años regiones como el Chocó la Orinoquía y la Amazonía en muchas ocasiones está iniciando está teniendo un primer acercamiento a la noción del límite y a la noción del uso y goce exclusivo que concede la propiedad en el Chocó entonces se presentan varias situaciones en relación con la ocupación y tenencia tanto con campesinos y comunidades negras que si bien en algún momento se pudieron tratar a partir de los acuerdos a los que ellos llegaban sobre los usos con el escalamiento de las acciones armadas y de la presencia de los grupos armados y también de las economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y con la minería generan unas rupturas de esos acuerdos y hoy en día puede uno observar cómo poblaciones que tradicionalmente tenían relaciones de compadrazgo hoy en día se encuentran inmersos en conflictos en relación con el uso y la propiedad de la tierra ya sea comunidades negras inmersas en resguardos indígenas o resguardos indígenas inmersos en consejos comunitarios o comunidades campesinas dentro de estas dos figuras de propiedad colectiva allí hay un caso en particular que quería mencionar y es el caso del Darien Chocuano específicamente la región del municipio de Acandí allí se presenta una situación donde población campesina que llevaba poseyendo y ocupando durante décadas un territorio se ve obligado a desplazarse la población indígena se asienta la población indígena seminómada se les constituye el resguardo y se desconoce la ocupación que estaban haciendo los campesinos previo al desplazamiento en esa situación que es lo inverso a lo que generalmente uno piensa que puede suceder los campesinos indígenas han llegado a acuerdos sobre el uso la protección y la conservación del territorio teniendo en cuenta que son esta zona del Darien son áreas de relevancia ecosistémica y ambiental para la nación pero también a nivel internacional porque se encuentran en el tapón del Darien asimismo encontramos regiones como la Amazonía donde estos conflictos y estas discusiones alrededor del uso y posesión de la tierra son vigentes y en la medida que no hay un reconocimiento expreso de parte del Estado tanto de los territorios colectivos como de los territorios de las comunidades campesinas esta conflictividad ha ido escalando y ha generado en este momento conlleva a enfrentamientos entre los entre estos entre estos sujetos de derechos ya sea población campesina o indígena y precisamente sobre estos espacios pues los intereses que se ciernen precisamente llaman a que se reconozca no sólo la propiedad colectiva desde la perspectiva de la posesión ancestral sino también los derechos adquiridos por las poblaciones y comunidades campesinas que pueden coexistir o traslaparse con los pueblos indígenas y allí ya para terminar es importante reflexionar alrededor de la noción de propiedad de los grupos étnicos en cuanto no necesita o no necesariamente se circunscribe a la exclusividad del ejercicio del derecho los pueblos indígenas y las comunidades negras y las comunidades campesinas históricamente han convivido en territorios y han coexistido sin que existieran problemas o existieran situaciones controversiales a partir de acuerdos a los cuales ellos llegaban y que se cumplían a lo largo del tiempo pero la noción de propiedad colectiva la noción de límites la noción de restricciones que son que es nueva o que es muy reciente en algunos de estos territorios exacerba esa conflictividad y si a eso se le agrega la presencia de actores armados pues es mucho más complejo entonces habría que reflexionar sobre la posibilidad de que estos derechos que parecieran ser exclusivos pudieran coexistir de una manera organizada y concertada gracias gracias José Luis bueno tenemos la última presentación de 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 esta parte del del foro invito al profesor Gregorio Mesa Cuadros él es doctor con magíster en filosofía del derecho y abogado profesor titular de la facultad de derechos ciencias políticas y sociales de la universidad nacional de colombia e investigador senior de conciencias además es profesor en doctorado maestrías y especializaciones en las universidades javeriana y rosario tadeo lozano uis una y la uptc profesor invitado de varias universidades nacionales y extranjeras tanto latinoamericanas como europeas autor pues de varios libros sobre derechos ambientales y con publicaciones de numerosos artículos en revistas colombianas y del exterior es profesor investigador director del grupo de investigación en derechos colectivos y ambientales de la universidad nacional muy buenas tardes para todas para todos es un honor estar aquí agradezco la invitación y quiero agradecer pero sobre todo felicitar a quienes hacen política pública de verdad en los territorios quiero iniciar afirmando que una política pública no es pública por ser estatal sino que una política pública es pública por el hecho de que se construye en interés público en interés colectivo en interés general y los pueblos de sociedades tradicionales y las comunidades campesinas están haciendo política pública cotidianamente en los territorios y la carreta que voy a echar aquí es justamente reivindicar la idea de la construcción o la necesidad de construcción de una política pública más allá de la política del SINAP que me parece una visión sectorial y parcelada todavía y por supuesto he sido invitado un poco como a padecir algo distinto algo raro para sacudir nuestras formas de pensamiento algo que he aprendido con pueblos en sus sociedades tradicionales y campesinas a lo largo y ancho de este país en los últimos 35 años faltó una partecita de mi hoja de vida y es que soy hijo de campesinos y campesinas del norte voy acá entonces mi experiencia lo que voy a decir es esencialmente mi experiencia vital como hijo de campesinos que ha tenido la oportunidad de venir a Bogotá a estudiar en la nacional y llegar a ser profesor de la nacional y de varias universidades pero esencialmente en mi trabajo en los últimos 35 años con sociedades étnicas y tradicionales entonces la carreta que voy a echar es campesinado de etnias y conservación como elementos sustantivos de la necesidad de traducir una política pública en perspectiva ambiental voy a decir las conclusiones al comienzo quiero desordenar todo entonces la primera idea si me ayudas a pasar esa diapositiva es un poco las publicaciones soy director de un grupo de investigación en la nacional que se llama Hidka por aquí hay algunos de sus integrantes y celebro a las anteriores exposiciones incluyendo la del maestro Darío Fajardo a quien debo mucho de lo que sé y lo que digo pero también quiero rendir un homenaje al maestro Alfredo Molano con quien recorrí buena parte de los caminos de Colombia aprendiendo especialmente con él y con los campesinos y las etnias lo que voy a decir este libro pequeñito de bolsillo es una de las publicaciones que más quiero se publicó el año pasado y se llama Ambientalismo Popular entonces es la idea de contrastar y confrontar la forma hegemónica como se ha construido la conservación en el mundo y en Colombia por otra forma de entender la conservación chévere que lo puedan leer es editado por desde abajo me avergüenza decir que tardé 10 años en hacerlo pero es la historia de mi trabajo con comunidades étnicas y campesinas adelante hay dos diapositivas que son la entrada a la discusión esta diapositiva a manera de epígrafe sobre el tema del agua quien está cuidando el agua realmente es quien está haciendo política pública no quien la daña la deteriora adelante y como el tema es que se está privatizando todo incluyendo las áreas de reserva natural empezando por el sistema de parques nacionales naturales creo que esa es la idea de digamos porque una política por el hecho de ser estatal no es pública porque está seguramente financiando promoviendo la privatización y la apropiación y me gusta citar a Saramago a veces no cito juristas menos abogados y abogados me interesa citar juristas pero Saramago escribe esto que escribe con ocasión de la privatización de dos áreas de reserva natural de la mayor importancia en el mundo en Latinoamérica en particular en el Perú el Congreso del Perú está privatizando por discutir en el Congreso una política pública de defensa de los parques nacionales quiere privatizar nada más y nada menos que Machu Picchu y Chan Chan y entonces Saramago lee el periódico esa noticia y dice bueno si ya estamos privatizando eso que realmente es la esencia de lo público porque no sólo es Machu Picchu natural o naturaleza y Chan Chan naturaleza sino Machu Picchu cultura y Chan Chan cultura entonces dice si estamos en la idea de privatizar porque no privatizamos todo de una vez entonces mi propuesta es un poco recordarle al Estado colombiano a la sociedad colombiana y por supuesto a la academia de la cual hago parte preguntarnos cuál es el sentido último que tiene hablar de conservación porque seguramente las políticas que se hablan de conservación no son de conservación sino seguramente son apropiacionistas de lo que es público común y colectivo Noraldo habló de los territorios agroalimentarios casi una experiencia amarillosa ha tenido la oportunidad de conversar y apoyar a campesinos incluyendo esa discusión de los territorios agroalimentarios como un escenario real de producción de lo público lo común y lo colectivo adelante por favor me enviaron esta este twitter yo no tengo una cuenta en twitter pero me enviaron este twitter hoy y dije esto debe salir porque el tercer hombre más rico del mundo está diciendo lo que dice yo tiene que ver con la privatización Bill Gates entonces chévere que lo revisen ustedes que tengan cuentas de twitter y de facebook adelante y lo dice además un personaje que es Anders entonces los contenidos de manera muy rápida quiero hablar de una pequeña introducción que ya dije algunos elementos ambiente territorialidades y conservación realmente con preguntas cuáles son las relaciones múltiples de culturas y los ecosistemas territorialidades es el ser y vivir y estar de otra manera no es la manera como seguramente las políticas estatales lo dicen la gente vive en los territorios y vive de otra manera y está es decir en mi perspectiva es otra forma estado el estado no es solo el estado nación y el estado del derecho desde las capitales el estado es la forma de ser y estar y vivir en los territorios y me parece que para hablar de conservación cuál es el grado de estándar ambiental para la vida digna actual y futura tanto ecosistemas como culturas voy a poner el énfasis en la necesidad de construir una política pública ambiental es decir no una política pública sectorial que solamente pretende defender ecosistemas pretendo enunciar y ojalá convenza a uno con uno que convenza me iré muy feliz de aquí es la necesidad de defender ambientalmente el mundo y la vida adelante bueno las conclusiones ya las voy diciendo entonces en la introducción es la realidad ambiental ojo es realidad ambiental no medioambiental no sólo realidad ecosistémica que es muy importante protegerla es una realidad ambiental en el sentido de sincronía y a veces no sincronía más diacronía pero a veces asincronía total entre el ser humano ocupando los territorios los ecosistemas y un poco para mí lo ambiental la realidad ambiental es seres humanos que puedan habitar y vivir dignamente en los ecosistemas desde sus propias prácticas culturales que sean sostenibles y a mí me parece que el segundo tema clave es la conflicta ambiental a mí me ha gustado escuchar a los anteriores expositores pero creo que el grave problema nuestro no es sólo el conflicto armado el conflicto armado no es más que una herramienta para la apropiación injustificada de la naturaleza con mayúscula entiéndase la apropiación de ecosistemas y de seres humanos la guerra es lo peor que existe como instrumento pero la guerra no es el principal motivo para apropiarse de la naturaleza la guerra no es el principal motivo la causa central es la apropiación injusta del ambiente o naturaleza con mayúscula para hacer lo que quieren hacer los que les gusta la guerra entre otras cosas quedarse con lo que no es de ellos y por supuesto una pregunta que siempre nos interesa no porque nos interese sólo sino que es la pregunta central de la academia ¿qué hacer? porque podemos diagnosticar mucho pero algo importantísimo es qué hacer y quiero ayudar a decirle a la autoridad pública de Colombia la autoridad ambiental a que es necesario construir una política pública ambiental en estricto sentido y no creo que una política para el SINAP sea la ruta acepto que es un buen camino pero no el único y sobre todo no el que podría o posibilitaría una nueva forma de relación entre lo que llamamos cultura con ecosistemas es decir la relación ambiental y una respuesta yo creo que la principal respuesta que tengo para ustedes la dije ayer en la corte constitucional con ocasión de la demanda de la ley de páramos es la compatibilidad estricta entre la presencia humana especialmente la campesina porque los indígenas y los afro ya pueden vivir en áreas de reserva natural entonces pero los campesinos no la pregunta es ¿por qué? vamos avanzando de manera rápida pasaré muchas diapositivas de manera rápida yo había hecho esto como para casi unos 45 minutos voy a tratar de reducir al máximo mi presentación esta primera idea es la conflictividad ambiental no es más que las relaciones de los seres humanos con los ecosistemas y con otros seres humanos entonces relación entre sociedad y ambiente entre población y ambiente propiedad de ambiente diversidad de biotecnología capitalismo ambiente y globalización y huellas y deudas ambientales esto lo digo a los estudiantes de la nacional y de las otras universidades tanto del pregrado y hasta el doctorado y al postdoctorado es decir hay que empezar a comprender los problemas del mundo en las múltiples relaciones y no sólo en unas poquitas las que nos hacen expertos yo soy jurista pero me he metido con biólogos y con los principales antropólogos y antropólogas de este país los pueblos y sociedades tradicionales étnicas y campesinas y urbanas marginadas estamos defendiendo los derechos de la población recicladora de Bogotá porque lo están acabando también o sea no es sólo el problema en el ámbito rural sino también en el ámbito urbano una idea de introducción pero también de conclusión es que creo que hay que superar ciertos problemas conceptuales y voy a poner tres ejemplos de la discusión que ha salido esta tarde eso me sale del derecho de hablar de último entonces el primero es aquí se ha hablado permanentemente o por lo menos al comienzo se habló de estrategia invito a superar los conceptos de la guerra para construir políticas públicas ambientales el concepto de estrategia es un concepto de la guerra chévere los indígenas los campesinos la academia habla de rutas caminos especialmente la idea de caminos recorrer caminos más que estrategias segundo elemento a mí me parece que no hay que hablar de grupos los indígenas no son grupos ni hordas ni como dijeron los conquistadores ni los campesinos son grupos son sociedades son comunidades y son pueblos creo que llamar las cosas por su nombre es muy interesante porque mi deber siempre ha sido cumplir una especie de función pedagógica pedagógica en todos los escenarios pongo esos dos solo ejemplos que me parecen pertinentes para construir lo público y me parece que entender eso es justamente hay múltiples elementos de conceptualización para entender qué es lo ambiental el estado colombiano empezando por la autoridad ambiental nacional de colombia todavía sigue insistiendo en una visión medioambientalista es decir solo hay que proteger los ecosistemas pero pareciera que los seres humanos no es pertinente entonces yo entiendo el ambiente de otra manera y defiendo y soy ambientalista no soy medioambientalista e invito a aquellos que sean medioambientalistas a superar la estrechez y el reduccionismo del medioambientalismo quiero hablar de estándar ambiental para hablar de conservación porque los medioambientalistas hablan de preservación y es una carreta muy interesante pero es inadecuada para defender el ambiente es decir para defender las culturas y los ecosistemas y como hay una distinción entre ambientalista y ecologista conozco estudiado en profundidad la multiplicidad del pensamiento ambientalista y ecologista del mundo no solo de Colombia quiero decir algo y mi teoría es derechos ambientales y la carreta central y celebro que la Autoridad Ambiental de Colombia incluyendo Autoridad Ambiental Nacional Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible incluyendo uno de sus elementos la Autoridad de Parques del Sistema de Parques Nacionales facilita el derecho constitucional de participación en las decisiones que afectan la política pública si no es pública sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas puede ser un grave problema tercer elemento que olvidé es esta idea de cómo hacer para construir política pública en el sentido estricto pasemos y voy corriendo miren la visión del ambiente y del medio ambiente la visión generalizada de el Estado la sociedad global hegemónica es una visión medioambientalista sectorial y parcial que ve todo separado incluyendo los seres humanos separados de los ecosistemas yo aprendí con indígenas afros y campesinos y uno que otro habitante urbano incluyendo académicos profesores míos que hay una visión ambiental sistémica global e integral que es la conjunción de esos dos grandes subsistemas los ecosistemas y las culturas las culturas concretas en el territorio y entiéndase no solo es cultura los que viven en el ámbito rural yo a pesar de vivir hoy en Bogotá pertenezco a una cultura ya no soy solo hijo de campesinos también pertenezco a una cultura urbana adelante y el estándar ambiental son múltiples posibilidades de uso de la naturaleza con mayúscula es decir uso de los ecosistemas y uso de los seres humanos ojo no solo usamos naturaleza con minúscula usamos naturaleza también asociada a los seres humanos utilizamos todos los días a los seres humanos entonces lo que dicen las normas constitucionales del ambiente lo que dicen los tratados internacionales y que hay múltiples formas de relacionarse eso lo llamo yo estándar ambiental es decir es una medida de grado de uso de la naturaleza que va desde el más exigente la preservación y los parques nacionales el sistema nacional de áreas protegidas es la figura asociada a eso por eso dicen que no se puede hacer nada en un parque nacional o en un área del sistema de áreas de reserva áreas protegidas lo segundo es conservación tercero uso sostenible cuarto año deterioro y quinto delito ambiental estoy haciendo un reduccionismo pero hay muchas más posibilidades de hacer eso pero el estado más o menos entiende eso pero quiero poner de presente lo primero para controvertir esa idea porque esa es la copia que hicimos los colombianos incluyendo la autoridad pública nuestro congreso de la república en su momento y después el decreto ley 2811 del año 74 que está vigente en Colombia y después la ley 99 y algún elemento constitucional entonces esa es la visión de la conservación en Colombia en áreas de reserva natural llamadas áreas protegidas sistema nacional es decir una visión sin seres humanos obviamente sin seres humanos pero ya hay una decisión jurisprudencial y después legal de aceptación de indígenas y afros y demás etnias en esas áreas por eso mi carreta va a poner no tanto el énfasis en lo étnico sino en lo campesino es decir quiero fundamentar la posibilidad material de permanencia y persistencia de comunidades campesinas en áreas de reserva natural adelante múltiples conceptos paso por ahí esto ya lo dicen las leyes qué significa cada cosa preservar es no tocar conservar es usar con cuidado restaurar ese daño y hay que reponerlo usos sostenibles la mayoría de los usos de los campesinos son sostenibles ahí hay una interesante beta de discusión teórico práctica que hacen las comunidades adelante diversidad biológica área protegida lo dice la ley que es área protegida adelante este concepto me parece bastante reduccionista chévere pensar en otros conceptos ambientalista ecologista y mi carreta del ambientalismo popular quiero defender no solamente hay que ser digamos ecologista defendiendo ecosistemas sino hay que ser ambientalista en estricto sentido es decir defender ecosistemas y culturas y a mí me parece que el ambientalismo popular es un digamos una buena experiencia que está en los territorios ellos son los que hacen política pública de conservación de verdad adelante esta es mi teoría de los derechos ambientales así como hay un ambiente con mayúscula un sistema conformado por dos grandes subsistemas los ecosistemas y las culturas mi teoría de los derechos ambientales es que justamente hay que defender el ambiente es decir los dos elementos del sistema me preocupa cuando el ministerio del ambiente o las demás autoridades ambientales solo les guste proteger los ecosistemas hay que proteger a los dos porque en particular no lo digo yo porque lo diga lo dice la constitución política de Colombia en el año 91 que fue la pelea que hicieron pueblos indígenas pueblos afro no adentro de la asamblea nacional constituyente sino afuera apoyando a los indígenas y campesinos peleando desde afuera para que los constituyentes dijeran lo que dice la constitución la mayoría de lo que digo pues lo digo como jurista aprendiendo un poquito del derecho pero insisto no solo el derecho estatal sino el derecho en el estricto sentido no el torcido como a veces que funciona en Colombia y en el mundo adelante normas ustedes van a tener esta presentación normas y me queda aquí una pregunta central ¿de quién son los parques nacionales? ¿de quién es esto? entonces algunos dicen de todos pero a mí me preocupa la respuesta de todos porque puede tener depende les digo a mis estudiantes en el salón de clase depende de la teoría y depende de caso concreto tengo la fortuna y la experiencia de haber trabajado mucho tiempo en tres grandes parques nacionales el primero pues obviamente el Cocuy entonces Parque Nacional Natural el Cocuy Parque Nacional Natural el Cocuy creado en el 77 306 mil hectáreas ¿saben cuántas hectáreas son del Parque Nacional Natural el Cocuy del Estado? una las otras son de indígenas de campesinos como propietarios campesinos poseedores y el Estado tiene la hectárea que compró para hacer la casa del guardaparque entonces ojo con eso porque termina uno creyendo que los parques nacionales son del Estado y la pregunta es esto lo hago sugiriendo lo hago más pasemos a la siguiente que es la respuesta a la pregunta para poder responder a la pregunta de quién son los parques nacionales hay que preguntarse primero de quién es el ambiente y hay múltiples teorías pero quién dijo alguna vez escuché a un funcionario de parques nacionales director de una entidad muy importante al interior del Ministerio del Ambiente diciendo que los parques eran del Estado entonces yo mostré el estudio de títulos de resguardo uva y de campesinos y lo que yo creo es que el legislador cuando construyó los parques nacionales la norma dice por ningún lugar la norma dice que estrictamente los parques nacionales sección el hecho el hecho de que diga que eso pueda ser del Estado lo primero que significa es el Estado colombiano tiene que comprar todas las fincas campesinas porque no puede comprar las fincas perdón los resguardos y los territorios étnicos porque está prohibido constitucionalmente pero si quisiera que fuera del Estado pues compre esto me parece clave especialmente por son normas constitucionales y legales vigentes entonces ¿por qué los campesinos pueden? de la naturaleza es constitucional porque lo dice el código de recursos naturales artículo 53 artículo 86 del código de recursos naturales efectivamente no hay que mandarlos para la cárcel creo que lo que hay que hacer es diálogo intercultural para lograr transformar los usos insostenibles de instituciones ya pronto quiero esta me parece clave es el código de recursos naturales en esta parte está vigente es constitucional y no puede vivir un campesino en un parque nacional entonces mire la norma dice está vigente la norma está vigente y dice que va de primero el uso humano para satisfacer la necesidad básica chévere que se lean las normas hay normas ambientales que hay que recoger que hay que utilizar y eso lo aprendí de campesinos de indígenas y de afros entonces dice uso humano para la satisfacción de las necesidades básicas de segundo va la preservación ojo preservación parque nacional tercero reserva y cuarto sí aprovechamiento económico aprovechamiento económico es el 660 pero va de último esa pirámide está invertida en la realidad esto dice la ley y yo creo y defiendo esa ley me parece necesario seguirla defendiendo porque profesores míos de la universidad nacional de Colombia y de la universidad javeriana y de la universidad del rosario en su momento pelearon eso en los años 70 acompañando indígenas afros y campesinos adelante voy cerrando esta idea de la conflictividad ambiental es la historia de cómo nos apropiamos de la naturaleza adelante adelante voy cerrando esto es para que ustedes lo lean quiero poner un elemento de determinismo ambiental o más preciso antiambiental porque los seres humanos usan la naturaleza y definen que otros seres humanos no pueden usar la naturaleza porque los europeos dijeron que los indios entre comillas de este lado la duda indiana no eran sujetos de derecho después eso lo dijo un profesor de la facultad de derecho en España 1549 Ginés de Sepúlveda después la apropiación en Locke el principal teórico de Inglaterra en el siglo XVII dijo que los indígenas de Norteamérica eran salvajes por lo tanto no tenían derecho a la tierra por lo tanto los ingleses que eran civilizados si podían apropiarse de la tierra y es el ejemplo que sirve para los determinismos antiambientales es decir los determinismos geográficos climáticos raciales jurídicos tecnológicos culturales y de género dicen quien puede y quien no puede usar la naturaleza pero siempre dicen las mujeres no pueden son los varones una visión patriarcal del mundo los negros no porque son esclavos y no son sujetos derechos etcétera adelante y ahí sale la teoría de hegemónica de la conservación y es una teoría que nace en Europa se traslada a Norteamérica y de Norteamérica la copiamos nosotros la figura de conservación sin seres humanos pero ya los estadounidenses cambiaron eso porque nosotros no podemos cambiar eso en efecto parque nacional ya cambió desde hace más de dos décadas y media adelante esta es la fundamentación de todo esto que les acabo de comentar adelante por favor adelante adelante miren los indios hay que civilizarlos evangelizarlos en 1890 adelante derechos de las mujeres no pueden estudiar aquí el racismo y este último es clave para la fundamentación ¿por qué se produce la contaminación hoy en el país de coste mínimo? porque un profesor de Harvard economista jefe del Banco Mundial y secretario del Tesoro de los Estados Unidos y después presidente de la Universidad de Harvard dijo que la contaminación se debe producir en el país de coste mínimo es más barato contaminar en los países pobres por lo tanto hoy no se contamina tanto y eso tiene que ver con el caos y la crisis climática adelante las nuevas formas de apropiación a mí me parece que al licenciamiento antiambiental el Estado otorga la ANLA Ministerio del Ambiente otorga licencias ambientales incluso las otorgó en su momento en páramos y en parques nacionales insisto en eso ¿cómo se vuelve? la ley se tuerce se convierte en torcida y deberíamos recuperar el derecho y la justicia adelante deuda externa adelante límites a la apropiación del Ambiente y cierro con esta idea hay muchas cosas más para hablar pero no quiero abusar de ustedes de su tiempo esta gráfica está en mi tesis doctoral y es una especie de síntesis del pensamiento ambiental del mundo hay millones de posibilidades de entender la relación entre el ser humano como cultura salvo que seamos Robinson Crusoe todos los demás seres humanos nos relacionamos como cultura con la naturaleza y esos seres humanos esa visión es distinta mi intuición es que es medioambientalista o ambientalista y quiero destacar el principal elemento de discusión de la política pública ambiental para la gestión de las áreas de reserva natural y cultural no sólo el sistema nacional de áreas protegidas ojo mi propuesta concreta para la autoridad ambiental de Colombia y para los campesinos los indígenas los afro la academia y todos los demás es necesario avanzar a una política pública ambiental en estricto sentido política pública ambiental que debe ser esencialmente una política que recupera la territorialidad en el sentido de lo ecosistémico y de lo cultural si sólo pone el énfasis en lo ecosistémico yo diré es ecologista si pone el énfasis en la protección de los dos elementos es ambiental es decir eso es lo único que va a permitir que las culturas sigan construyendo la política pública de verdad la pública no la privada desde los territorios muchas gracias bueno muchas gracias profesor Gregorio gracias a todo el público que aún continúa aquí tanto presente como el grupo que está conectado con nosotros porque les dije desde el inicio de el saludo y bienvenida a este foro desde el título del foro es largo y es así de complejo y es así de interesante y es así de diverso en general entonces ya pasamos a una segunda parte del foro que ya es del panel propiamente y pues los invito a continuar así de atentos así de dispuestos y así de conectados quienes nos están acompañando de manera virtual en todas estas presentaciones del foro antes de pasar a esta parte mientras adecuamos también para los panelistas el segundo espacio le voy a dar la palabra a Costanza Tuesta quien va a recoger un poco también de lo que ya hemos conversado hasta ahora o escuchado hasta ahora con también cuáles son las acciones y las intenciones con respecto a la política pública que estamos en este proceso de construcción Bueno gracias Ana y gracias a todos los que han podido aquí plantear los estudios que han hecho los análisis que han realizado también las propuestas que se han venido generando desde los procesos sociales y desde la organización social el espacio es para eso el espacio está diseñado para escuchar ese tipo de planteamientos y obviamente este lo que aquí ha ocurrido durante la tarde es un contexto muy del país ¿cierto? de cómo han sido esas dinámicas de poblamiento y de tenencia de la tierra en todo el territorio nacional y hemos particularizado en algunas situaciones que se han venido presentando en las áreas protegidas yo quería simplemente dar una idea para efectos de poder enfocar un poco la discusión del panel ¿sí? porque cuando vemos la situación así pues por un lado puede llegar a ser muy desesperanzador y desalentador y podemos plantear seguramente que una política sea la del sistema nacional de áreas protegidas o la política nacional ambiental la que sea se va a quedar corta ¿sí? y un poco nuestra expectativa o nuestra intención si es que esta política y tiene uno de los énfasis así está planteado en el plan de desarrollo es que nos ayude a prevenir los conflictos a prevenir y a resolver los conflictos por uso, ocupación y tenencia particularmente con población campesina que tenemos en las áreas pero que no es solamente con población campesina como nos lo planteaban también aquí entonces para poder concretar ese aspecto y enfocar un poco la conversación que van a tener ahorita los panelistas pues les quería dar yo unos datos lo primero es que el profesor Tobón terminó diciendo este es un sistema que a todos nos interesa mantener el sistema de áreas protegidas y nos interesa mantenerlo porque las áreas protegidas en este país se han diseñado para la vida son áreas para proteger la vida la vida efectivamente en todas sus formas en la forma de este tipo de personitas y en todas las formas de lo que allí está salvaguardado las áreas protegidas son áreas para la vida en la semana hace dos tres semanas estuvimos en un congreso en el Perú y yo me quedé con una frase de todo el congreso una frase que la planteaba una de los de los líderes indígenas del Ecuador que intervino en esa ponencia y decía que las áreas protegidas eran en una situación crítica que está viviendo el planeta el alma que le quedaba a la tierra y cuando me refiero a las áreas protegidas no estoy refiriéndome solamente a la biodiversidad sino a toda la naturaleza que está representada en las áreas protegidas y dentro de eso las relaciones que los seres humanos que las habitan tienen con ese territorio entonces no estoy planteando una visión exclusivamente de preservación o una visión de las áreas protegidas sin entender que hacen parte de un contexto y de una dinámica territorial pero han sido pensadas así como las áreas protegidas para la vida y allí protegemos la vida no solamente allí también es cierto no solamente allí pero allí la apuesta del Estado también y la apuesta de todos los que han estado detrás de los procesos de creación de las áreas protegidas el profesor Van der Hamen el Moro Hernández el profesor Eliodoro una cantidad de gente que ha estado allí detrás y seguramente hay pioneros de más atrás todavía pues la apuesta sí ha sido proteger la vida y les voy a dar unos datos las áreas protegidas y estos datos solamente tenemos 31 millones de hectáreas de áreas protegidas en el país en el territorio marino y en el continental y estos datos que les voy a dar solamente se refieren a 17 millones de ellas que son las áreas del sistema de parques en las cuales ha habido un mayor esfuerzo porque ha habido también una institucionalidad que ha permitido tener este tipo de datos esos 17 millones de hectáreas que tenemos en el sistema de parques los tenemos en muy buen estado de conservación y tenemos un nivel de transformación de 400 mil hectáreas más o menos es decir todavía tenemos allí esa naturaleza que buscamos proteger tenemos transformaciones tenemos intervenciones sí pero ahí todavía hay una riqueza natural muy importante natural y cultural adicionalmente esas 17 millones de hectáreas nos producen el 52% de la energía que consumimos los colombianos la energía que utilizamos los colombianos en todos nuestros procesos y nos producen efectivamente 3 mil 490 millones de dólares en agua ese es el aporte calculado con ejercicios de valoración económica de lo que representan las áreas protegidas en materia de regulación del agua nos ayudan a evitar la emisión de un millón 400 mil toneladas de carbono a la atmósfera que está allí guardada y protegida y evitada en esas áreas protegidas y esos son unos beneficios que recibimos todos los colombianos pero que también recibe el mundo entero son beneficios muchas veces no muy tangibles y ahí estoy hablando simplemente de los que tienen datos pero obviamente hay otro tipo de beneficios esos son solamente los que están calculados con datos y esos beneficios los recibimos todos los colombianos pero también están los otros datos y es la reflexión en términos de los costos de acuerdo con los datos del censo nacional agropecuario tenemos 22 mil personas a 2014 estamos ya unos años después pero a 2014 teníamos 22 mil personas viviendo adentro de las áreas protegidas y esas 22 mil personas pues lo primero es que en buena medida ellas no tienen tenencia formal de la tierra porque no se puede ¿sí? entonces esas 22 mil personas que seguramente tienen una aspiración de reconocimiento de la propiedad sobre su tierra pues no la tienen esas 22 mil personas el 47% no tienen ningún servicio público y el 98% no tienen manejo de residuos ¿sí? como servicio básico el 65% de esas 22 mil personas está en situación de pobreza y el dato que más nos preocupa ¿sí? son esas 22 mil personas y de esas 65% que está en situación de pobreza es un 19.4% más pobre que los pobres de la zona rural del país ¿sí? entonces esos son los datos que de alguna manera nos tienen que permitir seguramente no sean los mejores datos seguramente podamos hacer un inventario un diagnóstico más preciso una caracterización mucho más detallada pero tenemos unos datos que nos deben alertar porque efectivamente tenemos que lograr balancear ¿sí? y lograr ese equilibrio entre los beneficios que estamos recibiendo todos los colombianos ¿sí? y los costos que está asumiendo una pequeña parte de la población que no es inmanejable esa pequeña parte de la población son 22 mil personas en ese momento podemos hacer los cálculos de eso como está hoy pero no es una situación inmanejable no es un problema que no se pueda resolver ¿sí? y en ese sentido el planteamiento que yo quiero hacerle a los panelistas y la tarea que les quiero dejar ahorita para el panel con la facilitación del profesor Carlos es dimensionando un poco el problema y sabiendo que la dinámica de poblamiento y de tenencia del territorio pues supera del sistema nacional de áreas protegidas ¿qué pudiéramos hacer realmente? ¿qué acciones específicas en un horizonte de 10 años pudiéramos hacer para que la situación por lo menos de estas 22 mil personas que tenemos aquí contadas y que seguramente sean un poco más cambie ¿sí? que dejen de ser un 19.4% más pobres que los pobres del país ¿sí? y que cambiemos un poco también en esa dinámica porque esa dinámica en cualquier contexto genera conflicto ¿sí? y las áreas protegidas sí tenemos la expectativa de que sean una oportunidad para los territorios y no necesariamente un conflicto y que en el momento en el que efectivamente por el interés público que allí hay tengan que generarse medidas existan los mecanismos para armonizar y para compensar esas medidas que se tengan que generar en un escenario de equidad entonces esa es la reflexión que les quiero hacer a los profesores más o sea comprendiendo esta dinámica que trasciende las áreas protegidas que trasciende el país con lo que nos decía el profesor Gabriel es que esto no es esto no pasa solamente aquí en Colombia sí entendiendo eso ¿cuáles serían esas acciones que deberíamos nosotros enfocar todo el esfuerzo de los que estamos impulsando esta política y de los que efectivamente estarán garantizando su implementación ¿cuáles son esos esfuerzos que tenemos que hacer para cambiar esa situación y para lograr mantener ese patrimonio en beneficio de todos los colombianos y ojalá en desmedro de nadie esa es un poco la reflexión Bueno, gracias Connie vamos a dar inicio ahorita al panel pero para invitar a nuestros expositores vamos a adecuar un momento aquí el espacio central pueden esperar un momento afuera hay unos sándwiches esperándolos hace ratico Buenas tardes hay un rico café del territorio campesino agroambiental de Nariño es café especial el más rico que hay en Colombia 15 mil pesitos la libra 8 mil pesitos esta media libra entonces los que quieran adquirir hay poquitas bolsas entonces con mucho gusto bueno tenemos que continuar con el con el con este momento del del foro ya para el panel especialmente por aquellas personas que están conectadas y nos están nos continúan pues escuchando hola hola si Para quienes están conectados de manera virtual con nosotros, hubo un momento aquí en el auditorio de descanso para salir a tomar algo, así que continúen en esa conexión por favor y ahora en unos minutos daremos inicio al panel. Gracias. 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 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, es un conjunto de áreas protegidas, actores sociales e institucionales y estrategias e instrumentos de gestión que interactúan de manera conjunta para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. El sistema está compuesto por seis subsistemas regionales de áreas protegidas, Caribe, Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Nororientales, la Orinoquia y la Amazonia Colombiana. Además, existen subsistemas que atienden a particularidades temáticas como el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Eje Cafetero, el Macizo Colombiano y, más recientemente, el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas. También se han conformado subsistemas departamentales y municipales. Los diferentes subsistemas regionales y temáticos cuentan con instancias que vinculan a las autoridades ambientales, los institutos de investigación, la academia, actores sociales, pueblos indígenas, pueblo negro, comunidades campesinas y sociedad civil, las ONGs, entes territoriales y sectores productivos públicos y privados. Estos actores se organizan alrededor de diferentes instancias de trabajo, en los diferentes niveles de gestión, con el fin de lograr la mejor planificación y gestión del sistema y las áreas que lo conforman. Para lograr estos propósitos, se hace necesario que el sistema cuente con un marco de políticas adecuado, que permita el desarrollo de programas, planes y proyectos que lo consoliden. De esta manera, la articulación complementaria y sinérgica de todos los componentes del sistema en escalas locales, regionales y nacionales contribuirán de forma decisiva al cumplimiento de los Objetivos Generales de Conservación del País. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, es un conjunto de áreas protegidas, actores sociales e institucionales y estrategias e instrumentos de gestión que interactúan de manera conjunta para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Conservación del País. El sistema está compuesto por seis subsistemas regionales de áreas protegidas, Caribe, Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Nororientales, la Orinoquia y la Amazonia Colombiana. Además, existen subsistemas que atienden a particularidades temáticas como el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Eje Cafetero, el Macizo Colombiano y, más recientemente, el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas. También se han conformado subsistemas departamentales y municipales. Los diferentes subsistemas regionales y temáticos cuentan con instancias que vinculan a las autoridades ambientales, los institutos de investigación, la Academia, actores sociales, pueblos indígenas, pueblo negro, comunidades campesinas y sociedad civil, las ONGs, entes territoriales y sectores productivos públicos y privados. Estos actores se organizan alrededor de diferentes instancias de trabajo, en los diferentes niveles de gestión, con el fin de lograr la mejor planificación y gestión del sistema y las áreas que lo conforman. Para lograr estos propósitos, se hace necesario que el sistema cuente con un marco de políticas adecuado, que permita el desarrollo de programas, planes y proyectos que lo consoliden. De esta manera, la articulación complementaria y sinérgica de todos los componentes del sistema en escalas locales, regionales y nacionales contribuirán de forma decisiva al cumplimiento de los Objetivos Generales de Conservación del País. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, es un conjunto de áreas protegidas, actores sociales e institucionales y estrategias e instrumentos de gestión que interactúan de manera conjunta para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Conservación del País. El sistema está compuesto por seis subsistemas regionales de áreas protegidas. Caribe, Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Nororientales, la Orinoquia y la Amazonia colombiana. Además, existen subsistemas que atienden a particularidades temáticas como el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Eje Cafetero, el Macizo Colombiano y, más recientemente, el Subsistema de Áreas Marinas Protegidas. También se han conformado subsistemas departamentales y municipales. Los diferentes subsistemas regionales y temáticos cuentan con instancias que vinculan a las autoridades ambientales, los institutos de investigación, la academia, actores sociales, pueblos indígenas, pueblo negro, comunidades campesinas y sociedad civil, las ONGs, entes territoriales y sectores productivos públicos y privados. Estos actores se organizan alrededor de diferentes instancias de trabajo, en los diferentes niveles de gestión, con el fin de lograr la mejor planificación y gestión del sistema y las áreas que lo conforman. Para lograr estos propósitos, se hace necesario que el sistema cuente con un marco de políticas adecuado, que permita el desarrollo de programas, planes y proyectos que lo consumen. Yo quisiera llamar la atención de que hubo posiciones muy diversas, muy críticas, muy enriquecedoras desde mi punto de vista, sobre todo para el enfoque que pueda tener la política pública y, pues, me hicieron llegar varias de las preguntas que los compañeros y, pues, el público hizo llegar. Por allá hay otra, pues no, ya bailas, hermano. Fueron muchas, entonces intentamos como agregarlas a ver más o menos si se podían elegir algunas representativas y, además, yo, pues, estuve por ahí poniendo mucho cuidado para escoger algunas preguntas también para cada uno de los panelistas, ¿no? Entonces, nos hacen la recomendación a todos los panelistas de que intentemos focalizar las respuestas como en función de la política pública, o sea, como en recomendaciones muy explícitas de política pública para que les sirvan a los compañeros de las organizaciones que van a trabajar mañana todo el día en función de, digámoslo, cosas muy concretas. Yo creo que el ejercicio que hicimos hasta ahorita fue como amplio, histórico, etcétera. Un poco el esfuerzo que nos gustaría hacer ahorita en el panel es como recomendaciones muy específicas para seguirlas trabajando mañana, ¿vale? Entonces, las preguntas que... Yo hice como algunas preguntas para cada uno de los compañeros, pero pues creo que igual si alguien las puede contestar, creo que está abierto. Para el profesor Fajardo, yo creo que después de haber escuchado como todo el relato histórico que usted nos hace, hay un concepto que está ahí en todo lo que usted dice y que también está en la doctrina internacional de parques y figuras de protección nacional, es la dignidad de la gente que está en parques. Entonces, yo la pregunta que le haría es, profe, ¿usted cómo cree que las diferentes comunidades que están dentro de parques puedan vivir dignamente ahí dentro? ¿Cierto? O sea, que... ¿Cómo le serían como los recursos para legales, de política pública para poder aterrizar eso? Porque lo que nos están mostrando los pocos indicadores que tenemos es que hoy en día eso no sucede, ¿cierto? Esa es una primera pregunta. Para el profe Tobón, después de ese también recorrido histórico tan importante que usted nos hace, hay una, digamos, una pregunta que yo creo que es central y a partir de la historia que usted nos contó sería importante saber, ¿a usted le parece que es importante algún tipo de formalización de la propiedad o el, digamos, del uso que tienen las comunidades dentro de las figuras de protección ambiental? ¿Es importante o no es importante? ¿Cierto? Algún tipo de formalización. Para José Luis, fue muy interesante la aproximación de derechos de las comunidades, sobre todo indígenas, su diferencia, su convivencia con otras comunidades, sobre todo campesinas. ¿Cómo creerías tú que una política pública en áreas protegidas podría tener un enfoque intercultural? ¿Cierto? Porque creo que evidentemente hoy la política pública no tiene un enfoque intercultural, tiene un enfoque de derechos que divide más a las poblaciones y a las comunidades que facilitar su, digamos, su convivencia. Al profe Gregorio, hay un, a lo último, un concepto, digamos, muy provocador y, digamos, bastante importante, que es el de este ambientalismo popular o esa aproximación desde lo popular a, digamos, estas discusiones. La pregunta a partir de eso es, ¿es posible una sola respuesta a estas problemáticas de habitación en zonas de protección ambiental, teniendo en cuenta que las figuras de conservación son muchas y muy diferentes entre sí? Sí, o sea, como que habría que tener una sola respuesta para toda esta diversidad de comunidades y de figuras de protección que hoy existen, o sea, partiendo un poco de lo que hoy existe. Además de eso, y yo creo que Robert, en representación del Coordinador Nacional Agrario, nos puede ayudar con algunas, que creo que también son muy importantes, ¿qué opinas de las operaciones militares contra campesinos que se han desarrollado, sobre todo en el último año, en áreas de protección ambiental? Estas las hizo el público, sobre todo, ¿no? Otra pregunta es, ¿hasta qué punto el ecoturismo es una salida, digámoslo, viable para la sostenibilidad dentro de los espacios de parques? ¿No? Ecoturismo, digamos, pensado desde el bienestar de las comunidades y el bienestar de la misma naturaleza que hay allí, está inmersa. Y, ¿les parece que la declaración sobre derechos de los campesinos puede ser un instrumento a tener en cuenta en la construcción de este COMPES, en la medida que es una reglamentación y un texto doctrinario global que fue aprobado en la Asamblea de la ONU, que lamentablemente el gobierno se abstuvo en su votación, pero que no por eso fue ratificado en ese espacio internacional? Voy a leer la última que me llegó, es para el profesor Gregorio Mesa, ¿qué acciones debemos emprender las corporaciones ambientales para generar políticas públicas ambientales en nuestros territorios? Entonces, eso sería, creo que hay ahí de todo, un poco. Espero que podamos dar respuestas muy sintéticas, porque la idea, queridos compañeros, es que también podamos darle la oportunidad a todas las personas que han estado esperando de generar algún tipo de interacción. Entonces, les ruego el favor que sean como muy sintéticos y concretos también para poder tener tiempo de dialogar con el público. Bueno, así a quemarropa y todo, la pregunta individualizada, yo pienso que sí, que es estratégico, con el perdón de Gregorio, que yo asocio esta respuesta, dándole respuesta a la última pregunta que se hizo sobre derechos campesinos, porque creo que tiene una relación ahí muy importante. Yo creo, pienso y por lo que he conocido del sistema de parques y de las comunidades que están a su interior, que uno de los temores fundamentales que exacerba, de alguna manera, el conflicto histórico que ellas han mantenido con esa institución en particular, pero más general con ese tipo de políticas, es un poco la reacción frente al desconocimiento de su presencia histórica y del tipo de tenencias que ellos han tenido históricamente en esos territorios. decía Connie que, claro, desde el punto de vista de las normas que existen y particularmente del 622 en parques y otros tantos que hay por ahí, pues el Estado no le reconoce esos derechos de propiedad adquiridos históricamente por más de, incluso por varias generaciones, en muchos de esos casos. Y quizás esa es como la punta del iceberg que de alguna manera radicaliza el conflicto. Y esto en la historia de Parques mismos y cuando Parques estaba en el Inderena, pues ha dado lugar a una cosa muy bonita que hoy Parques está peleando, y es el reconocimiento de Parques como víctima del conflicto armado en razón de una serie de asesinatos de que han sido objeto muchos de los funcionarios de Parques. Pues bueno, eso le ha costado a Parques incluso que los saquen, los expulsen de territorios que han estado bajo control de actores armados. Y en ese sentido, diríamos así, siendo esa una de las necesidades más sentidas, ¿por qué no pensar en una forma de formalizar esa propiedad? Por ejemplo, se me ocurre, claro, que los abogados podrán estudiar hoy a la Agencia Nacional de Tierras, dijéramos hoy o hace algunos días, le dio por sacar un derecho al uso que siendo una posibilidad no resuelve la aspiración y la demanda a la propiedad, por más de que ese afecto por la propiedad individual es de una larga tradición liberal. Pero podríamos decir, en el INCORA, en las épocas del INCORA, se trabajaban formalizaciones de una figura que habría que pensarla hasta qué punto eso resuelva. La figura de, la recuerdo aquí, propiedad común y proindiviso. ¿Qué tal que todas las organizaciones campesinas del área de la Macarena o que tienen una incidencia y representan intereses se pueda construir con ellos un acuerdo de que se les formalice una propiedad colectiva no tanto individual y ellos también, digamos, manifiesten y puedan desarrollar sus propuestas de conservación como lo han hecho en los últimos años o quizá años anteriores también? Bueno, en el examen que se hizo ahora de experiencias y figuras disponibles, nosotros tenemos varias que ya existen. Es decir, no nos tenemos que inventar. Estoy hablando de los resguardos, estoy hablando de las zonas de reserva campesina, estoy hablando de los consejos de ley 70, que ya tienen una reglamentación básica. Y tenemos las zonas agroalimentarias, que están por desarrollarse en términos jurídicos. Es decir, lo que falta yo diría es muy poco, es muy poco. Pero este es un problema de voluntad política. Es decir, ¿hay voluntad política para impulsar estas formas o no hay? Ojo, yo pienso lo siguiente, y espero no pecar de optimista. Estamos profundizando el escenario de una crisis política en el país. Yo creo que a ninguno de ustedes se escapa que estamos entrando en una crisis política, que no hay que verla como una cosa espantosa, una amenaza. No, veamos esa crisis como una oportunidad de hacer una transformación. Miremos lo que está pasando en los otros países vecinos, el caso de Chile, el caso mismo de Perú, el caso de Ecuador, son países que están viviendo crisis políticas y que será de la capacidad misma del movimiento popular orientarlo o perder la oportunidad de orientarlo. Nosotros estamos en esas circunstancias. Entonces, a mí me parece que la oportunidad que ustedes tienen de hacer planteamientos sobre políticas públicas, acogiendo el planteamiento que hacía Gregorio sobre quienes hacen políticas públicas en el territorio, a mí me parece que estas figuras, estas figuras son política pública que se está aplicando. Las reservas campesinas están en eso, los resguardos están en eso, los territorios agroalimentarios, aunque no están en la ley, están en eso. Hay una expresión bellísima que es el CIMA, donde zonas de reserva campesina y territorios agroalimentarios están conversando y territorios que van también hacia el Patía. Se está conversando, es decir, se está construyendo una política pública. No estamos esperando a que el legislador tenga o no el deseo de hacerlo, sino que se está haciendo. Entonces, yo diría, aprovechemos las circunstancias, aprovechemos las circunstancias de la vecindad de esa crisis para impulsar un proceso de ampliación de políticas públicas que tienen que ver con la gestión de territorios. Con respecto a nuestro tema de las áreas protegidas, yo recuerdo hace varios años que se hablaba de las zonas de amortiguación. Eso quedó por allá enterrado, pero el caso es que es una figura que fue construida, se pensó, muy parecida a las reservas campesinas, pero que están para qué, no para crearlas por allá en el infinito, sino precisamente poner en práctica algo que yo le decía a la señora Julia Miranda, le decía, la mejor defensa de las áreas protegidas no está en el interior, está en el entorno de esas áreas. Mire, yo les digo una barbaridad, la mejor defensa de todas estas áreas es hacer una reforma agraria, que no se hace dentro de los parques ni dentro de las áreas protegidas, pero es la mejor defensa que se puede tener de las áreas protegidas. Entonces yo diría que como política pública impulsemos de inmediato estas figuras que ya están reglamentadas o que están por ser reglamentadas y no perdamos la perspectiva en el corto o en el mediano plazo de impulsar una reforma agraria, reforma rural, lo que se llame, pero una reforma que comience a modificar la estructura de la propiedad y el uso de la tierra. Bueno, frente al interrogante relacionado con una propuesta que desarrolle la interculturalidad en una política pública del Sistema Nacional de Aras Protegidas, yo creo que lo primero está dado en reconocer materialmente la existencia de sujetos jurídicos de derechos, es ir más allá de un reconocimiento formal y reconocer el ejercicio del gobierno propio de los pueblos indígenas y las comunidades negras, así como la población campesina. Y ese reconocimiento no termina en la formalización de la propiedad colectiva o la propiedad individual en el caso de los campesinos, sino que implica también el reconocimiento y la protección de las prácticas y usos tradicionales, el reconocimiento de los usos espirituales del territorio, el reconocimiento también del ejercicio del gobierno propio que llevan a cabo estos pueblos y a la vez esto posibilita un diálogo real y efectivo en el trámite a las diferentes situaciones que se pueden presentar en el manejo de un área, ya sea dentro del área o en las colindancias con ella. Esto quiere decir que es retrotraerse en el tiempo y mirar experiencias ya vividas por los pueblos y por las comunidades en el trámite que se da antes de que el contexto de conflicto armado llegara a algunas zonas. Y como mencionaba anteriormente, hay experiencias donde campesinos negros e indígenas sin la existencia de una figura de formalización de la propiedad, convivían y hacían acuerdos de palabra, orales que no estaban escritos y hay una convivencia dentro del marco de lo que se podría denominar pacífico, obviamente teniendo en cuenta pues todo lo que implica las vecindades. Y en las áreas protegidas o las colindancias con las áreas protegidas, precisamente la garantía de ese diálogo y el reconocimiento de esos otros derechos más allá de la propiedad, serían una garantía de una gestión integral y una gestión intercultural de dichas áreas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa? Las limitaciones que tiene de poner en práctica, es decir, en la implementación de la política pública estatal, tiene que ver con el reduccionismo a enfoques sectoriales y parciales del mundo y de la vida. Para mí es la idea central. Entonces, la primera respuesta concreta es superar esos enfoques sectoriales y parcelados de la comprensión del mundo y de la vida. Los ecosistemas no están separados de los seres humanos, de la misma manera que los seres humanos como culturas no estamos separados de la naturaleza. Somos parte vital. Lástima que la sentencia de la Corte Constitucional haya dicho, hablando de los derechos del río a trato, se puso a citar a un autor internacional, en lugar de haber citado, eso se lo dije a la Corte Constitucional, en lugar de haber citado a los indígenas y a los afro y campesinos de la trato, que eran los que habían dicho eso, de que es imposible la pervivencia de la cultura sin los ecosistemas. Los indígenas en vera, los afro del Chocó, no pueden vivir sin el río y sin el bosque natural. Los campesinos que viven en el páramo no pueden vivirse en el páramo, sin las aguas del páramo, sin los elementos de un bosque. Pero hay libros que dicen que el páramo es frío, no está habitado, es áspero, ta, ta, ta. Les invito a ver un video que hicimos con la Universidad Javeriana, en 1989, sobre el páramo del Cocuyo. O sea, cómo comprender el páramo de otra manera. Entonces, primera respuesta, hay que ver de manera distinta a como hemos visto. En últimas, hay que romper las teorías que tenemos. Yo mismo todos los días me reclamo, a veces es en las madrugadas, no en los días, sino en las madrugadas, decir distinto lo que yo sé del derecho. Entonces, primera idea, superar enfoques sectoriales y parcelados para ingresar en enfoques sistémicos e integrales. Esos enfoques obviamente serán ambientales en estricto sentido. Segunda idea es, a mí me parece que hay que aprovechar lo bueno, proactivo y positivo que tiene el enfoque estatal de la política pública, que está haciendo tránsito por la Autoridad Ambiental de Colombia, denominada Parques Nacionales. Yo conozco, he trabajado con ellos, muchos de ellos han sido mis estudiantes en el pregrado, en la maestría, en el doctorado, en las especializaciones, entonces conozco los problemas. Hace unas semanas, unos meses, hicimos un diplomado en la Javeriana, donde se invitó a cinco parques nacionales, a los funcionarios de Parques Nacionales y a los campesinos de los parques, y nos reunimos en Santa María, en el Huila, y echamos una carreta parecida a lo que estamos diciendo aquí. Chévere que se recuperara ese informe que está en la web, entonces recuperar esa parte de la política pública estatal es importante, pero hay que recuperar lo proactivo, lo positivo, no lo negativo. Ustedes ya saben que es lo proactivo y positivo de la política estatal del SINAP. Pero otro elemento clave es recuperar la política pública, eso ya lo dije, y es, pasemos una diapositiva donde aparezca el nuevo sistema que yo estoy formulando, lo que pasa es que no es nuevo, lo estoy diciendo desde 1997, cuando empecé a dar derecho ambiental en la nacional en el pregrado. Y entonces es un sistema más amplio que el SINAP, porque a mí me parece que el SINAP sigue siendo reduccionista, porque es un sistema muy estatal, que no está mal, insisto, no estoy diciendo que sea negativo, estoy diciendo que es incompleto. Entonces a mí me gusta la completud por el discurso ambiental. Entonces la completud es, al SINAP hay que sumarle tres grandes subsistemas más, en mi perspectiva son mínimo cuatro subsistemas. Al SINAP, que es el primer subsistema, hay que sumarle el subsistema de los territorios étnicos, porque es donde están especialmente los bosques naturales y son las áreas principales de protección de este país. En segundo lugar, o mejor, dentro del sistema de áreas, hay que sumarle los territorios indígenas, pero también los territorios afro, los territorios raizales de San Andrés y Providencia y los territorios de demás comunidades étnicas. Voy a contarles una anécdota, disculquenme que me demore un momentico, pero esto es clave. Parque Nacional Natural Tairona. Va a permitir un hotel siete estrellas o de las estrellas que sea, pero vengo trabajando hace 20 años con los tagangueros y hace unos meses le prohibieron pescar a los tagangueros. Es una comunidad étnica. Vengo peleando los derechos de los tagangueros para que se le reconozca jurídicamente como una comunidad étnica. Y los sacaron y les prohibieron pescar. Artículo 53 del Código. O sea, es real, esos son los conflictos concretos. Entonces, esos territorios deben ser parte del sistema de áreas protegidas o áreas de reserva natural. El tercer gran componente son los territorios campesinos. Ya lo dijo Darío. Es importantísimo, esos territorios son múltiples. Yo conozco múltiples, conozco mínimo cinco posibilidades. Pero quiero decir, en el Cocuy hay posesiones campesinas. Dentro del Parque del Cocuy y por fuera del parque. Chévere que eso se posibilite. El Estado debería prevenir conflictos ambientales haciendo o permitiendo esa diversidad cultural maravillosa. Que haya campesinos que no quieren la propiedad de la tierra, sino quieren seguir usando la tierra como mera posesión. Me preocupa el reduccionismo de creer que sólo la propiedad garantiza el derecho. Yo creo que la posesión también garantiza el derecho. Tú lo dijiste. Es decir, la sola posesión ya es un derecho. Pero bueno, como se mueve desde teorías distintas. Y por último, las otras áreas de reserva natural, incluyendo las áreas que los seres humanos, incluyendo los académicos, en los años 80, formularon como las reservas naturales de la sociedad civil y todas las demás figuras que ustedes habrán encontrado en los territorios. Para mí ese es el esquema nuevo. Decir el derecho de manera distinta, es decir, la cultura y el ambiente de manera distinta. Y voy cerrando con lo siguiente. Creo que la propuesta concreta tiene que ver además con reconocer y desarrollar en la práctica el derecho de participación ambiental. Por supuesto que la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinados y las demás comunidades rurales sirve, por supuesto, pero el Estado no quiere. Pero por supuesto que es un mecanismo de defensa. Y el Acuerdo de Escazú que protege a los liderazgos ambientales, incluyendo a los liderazgos… ¿Qué son liderazgos ambientales? Pues los liderazgos indígenas, los liderazgos afro, los liderazgos campesinos y los liderazgos urbanos que pelean por la protección del ambiente. Entonces hay que defenderlos porque están defendiendo el interés común y colectivo. Y cierro con lo siguiente. El papel de la academia es importantísimo. Es decir, exíjanos más a la academia. Crítiquenos todo. Digan que nosotros estamos diciendo tonterías o incompletudes para que nosotros, en nuestro esfuerzo, seamos capaces de decir distinto porque este mundo, y en particular este mundo llamado Colombia, requiere mayor posibilidad de decir las cosas. Y eso pasa por ver, escuchar y decir de otra manera. Y para ver, escuchar y decir de otra manera, el pensamiento ambiental a mí me ha servido para ello. Y entonces, ¿hay que escuchar a quién? No solo hay que escuchar a los campesinos y a los indígenas y a los afro, también hay que escuchar el río, hay que escuchar el bosque, hay que escuchar a los animales silvestres, al suelo, al subsuelo. Ya los jueces han dicho que son sujetos de derecho, pero hay que practicar eso en el territorio en concreto. Y cierro con dos experiencias vitales. Ayudé a construir el documento base de la política pública de suelos de Colombia, con el Ministerio del Ambiente. Entonces, chévere que se lean el documento, y ojalá se lean incluso un pie de página, que aparece en el documento de la política pública de suelos, porque hay un pie de página mío, y que digo que el concepto de la política de suelos está equivocado, porque el Ministerio decía que hay que construir un documento de política pública integral del recurso suelo. Y entonces yo digo, si es ambiental, es integral, entonces es redundante. Y segundo, si es ambiental, no puede ser del recurso suelo, porque el recurso es un reduccionismo del suelo. Para los campesinos, el suelo es otra cosa, no es un recurso, es la vida, es el lugar donde yo hago mi vida. Entonces, reducir las cosas a recursos naturales es preocupante hoy. Entonces, esta política que ustedes están construyendo, y a mí me encantará seguir ayudando a construir, es pensar de manera distinta la política pública. Entonces, es chévere leerse esa política de suelos, que puede ser un buen ejemplo. Y por último, insisto, no hay que insistir en visiones sectoriales y parciales. Con todo respeto, tú pusiste unos ejemplos muy interesantes, pero muy sectoriales. ¿Quién dijo que el agua es sólo una valoración crematística? Por supuesto que el agua también vale, mire, la está embotellada, me costó mil quinientos pesos, dirá alguien. Pero el agua, se puede conceptualizar, yo en el texto de ambientalismo popular, digo, el agua es por lo menos quince cosas. Estoy chévere que la política pública, esta que se está construyendo, diga lo que es, las reservas naturales y culturales, todo eso que es el agua, todo eso que es el bosque, todo eso que es el suelo, el subsuelo, porque si seguimos reduciendo, después eso va a normas concretas, y las normas concretas excluyen a la gente. Y cierro, para mí la propuesta, insisto en eso, para eso me llamaron, para mí la propuesta es la necesidad de crear un sistema ambiental de territorios y áreas, de reserva natural y cultural. Muchas gracias. Buenas tardes. El gobierno constituyó una fuerza militar de combate, que es una cosa perversa, para ir a perseguir, para ir a cazar, familias campesinas a los parques. Pero, o sea, esa fuerza militar no la utiliza para perseguir a los que están desecando los playones, en el río Magdalena para sembrar palma, que están desecando los humedales, los que están haciendo minería ilegal, y los verdaderos deforestadores, que son mafiosos, políticos, que son gente que está acumulando dinero con esa práctica. Esa política militar no puede ser la política pública para los campesinos y campesinas que vivimos en los parques. Si hoy se justifica, acomodan el derecho internacional humanitario para justificar la muerte en bombardeo de unos niños, con seguridad que mañana van a acomodar el derecho internacional humanitario para justificar la muerte de los campesinos que viven en las áreas protegidas. Si ya tienen conformada una fuerza de combate que le pusieron de manera perversa a Artemisa, la diosa de la cacería, para ir a cazar campesinos que viven en los parques. Esa no puede ser la política pública de aquí al 2030. Y una política pública tampoco puede ser para las transnacionales, ni para los besudos, ni para Jerónimo, ni para Tomás. Tiene que ser una política pública para los campesinos indígenas y abros para la gente que vive en los territorios. Reitero yo lo que decía Roa en la tarde, conformemos una mesa de interlocución que reconozca que sirva para hacer seguimiento y construcción permanente de esa política pública del campesinado. No instrumentalicemos, no tratemos o no instrumentalicemos a los campesinos que viven, ni a los indígenas, ni a los abros que viven en áreas protegidas. En favor del gran capital, es decir, del llamado ecoturismo, es decir, bueno, de todo esto que están tratando de hacer. Yo creo que los campesinos y campesinas podemos solos. Nosotros hemos demostrado, hay ejemplos, ustedes como parques tienen ejemplos de hace años que vienen trabajando este tipo de situaciones de gente, de campesinos y campesinas en armonía con el entorno, en armonía con la naturaleza. Nosotros somos los que hemos venido proponiendo la agroecología como una forma de vivir allí. Eso es una propuesta, es una propuesta muy sustentada, es una propuesta lógica, es una propuesta que resuelve esa situación de los campesinos y campesinas que viven allí. Si el indígena ecuatoriano ha dicho que las áreas protegidas son el alma de la tierra, yo digo que los campesinos indígenas y afros que vivimos allá somos el espíritu de la tierra y si el espíritu se acaba, pues o sea, se acaba el planeta. Entonces, esa política pública no nos tiene que ver a nosotros como campesinos, como depredadores. nosotros en la política pública tampoco nos tienen que ver como un elemento más del paisaje. Yo creo que me parece que el profesor Gregorio decía desde el tiempo de la colonia se dudaba que los indios tenían almas, es decir, dudaban que eran seres humanos. Hoy se duda que los campesinos seamos ciudadanos sujetos de derecho, es decir, seamos seres humanos, nos consideran todavía esclavos. O sea, por eso no nos han reconocido, por eso no votaron en favor de la declaración en las Naciones Unidas. Entonces, estamos a tiempo, estamos a tiempo para que los campesinos no seamos siguiendo víctimas de estas políticas, porque eso ha sido siempre. Las políticas nos han victimizado y nos han revictimizado. Entonces, en esta política, ojalá mañana tengamos la oportunidad de decirle esto, a la viceministra, sobre todo este tema grave, o sea, que nos persiguen como a presas de casa en los territorios, que pare de ese crimen. Y bueno, eso sería la respuesta. que sería importante tener una ronda de participación. Me imagino que hay muchas personas que lo quieren hacer, pero les voy a pedir un favor para que todos podamos hablar, que la intervención no dure más de dos minutos. Mucho, más de uno, ya me acaban de corregir. Pero entonces, estamos de acuerdo en que cuando pase el minuto, yo pare la intervención. ¿No se ponen bravos? No van a poner bravos. Listo, entonces, comencemos por allá y que el micrófono vaya yendo por allá. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Tapia, yo soy del Instituto Humboldt. Tenía preguntas, pero como no las paciento, las voy a hacer directamente porque creo que pueden ilustrar la discusión. La pregunta es si la nueva política considerará a los campesinos como sujetos de la conservación, incluyendo sus valores, conocimientos, prácticas, institucionales, instituciones, sus derechos, digamos. Esa es una pregunta que creo que debe orientar la discusión. La nueva política del SINAP impulsará un régimen especial para campesinos en parques, que ha sido una reclamación explícita que se ha hecho, así como el REM indígena, va a haber un REM campesino. Y la tercera, si no, eso es, digamos, al interior del SINAP, pero si es algo más general como lo que plantea el profesor Gregorio, las áreas protegidas campesinas o las iniciativas de conservación de los territorios campesinos, caben en el SINAP o dónde es que caben, si no es en el SINAP, dónde caben. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Velasco, vengo de la región del lago de Tota y de un proceso de conformación de una reserva comunitaria en la cuenca alta del río Cusiano. Mi pregunta para el profesor Gregorio y también para algún panelista adicional que quisiera complementar, este tema de otorgarle a la naturaleza ese estatus de ser sujeto de derechos, que lo hemos visto en sentencias, en jurisprudencia, cómo poder llevarlo a la práctica no desde una orden de un juez, sino desde una voluntad, desde una voluntad de una corporación autónoma, desde la voluntad del mismo parque nacional, desde la voluntad de una alcaldía o de una gobernación, voluntariamente, sin esperar a la orden de un juez. Cómo hacer esto efectivo de manera práctica. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Yesí González, vengo representando la Asociación Agrosolidaria de Charalá. Esto, nosotros hace seis años empezamos a trabajar con el tema del ambiente porque en nuestra área es área de amortiguación del parque Juanentá y también está el área de amortiguación, es donde yo vivo y en eso es mero roble. Entonces, ya la normatividad cuando ya levantaron la, salió la ley de la vera que no se podía trabajar en madera, entonces hubo un desplazamiento y digamos que se quedaron los viejos y yo y empezamos a buscar mecanismos, no irnos contra la corriente sino por las orillitas para ir implementando y cambiando una economía sostenible y en estos momentos pues nos sentamos orgullosos, comprometidos y hacemos gobernanza nosotros mismos, protegiendo, respetando nuestros recursos naturales y también invitando a las áreas de producción agrícola y ganadera que también lo hagan, que también trabajen digamos por la protección de las cuencas hidrográficas y que el profesor decía que quiere que alguien se vaya convencido es que Colombia a toda, a todo el territorio colombiano se debe mirar como área de protección porque en todo el área hay biodiversidad, ¿sí? por lo menos en el parque Guarenta, claro allá está el oso pero abajo donde nosotros en el área de amortiguación hay, si allá hay cuatro osos abajo hay treinta o cuarenta animales entonces esos no están sido protegidos la norma es muy suave con ellos, ¿sí? entonces yo digo miremos a Colombia como un área de protección la cuestión cultural los abuelos como cultivaban utilizaban los mismos mecanismos las mismas materias orgánicas del suelo los mismos desechos del suelo y producían el alimento que con los que nos criaron con eso podemos hacer y las personas que están en los parques de esa manera es que pueden ver su economía y pueden darle su título pues lógico tienen un derecho que es darle su título de su propiedad ¿sí? por eso yo dije es de todos pero no o sea nos damos de cuenta que no que hay propiedad privada que hay posesión y si la reconoce el Estado pues que la mire y que la respete y que a esas personas pues se le den digamos la oportunidad de que si producen un kilo de comida que sea de óptima calidad que vaya en beneficio de los demás seres humanos se le dé un valor agregado esa es una forma de digamos de ver una economía sostenible en las áreas de los parques vuelvo y lo repito que Colombia sea que es biodiversa lo dicen así que sea toda que sea un solo parque y que todos seamos comprometidos los que estemos en las ciudades como los que estamos en el campo para trabajar para conservar porque que le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos si lo sectorizamos y lo industrializamos si lo capitalizamos pues lo racionamos y empezamos lo que dijo el proyecto a ponerle valor a una botellita de agua y que le vamos a dar a nuestros hijos muchas gracias Muy buenas tardes soy John Freddy Cuillo soy integrante del comité ambiental Fusunga del municipio de Fusagasucá promotor del NOE en la consulta popular que se realizó el 21 de octubre hace un año Fusagasucá es el primer municipio libre de Franklin en toda Latinoamérica mi respuesta mi pregunta es referente a una noticia que se escuchó hace poco fuera de Fusagasucá hay otros municipios que realizaron consultas populares a nivel nacional y en el caso de municipios como Sarabén Arauca que realizó su consulta popular y en el que el pueblo decidió que no se realizara explotación minera ni petrolera a gran escala y se realizó un acuerdo municipal y aún realizando estas dos acciones de acción popular que tomaron los ciudadanos el gobierno nacional incursionó en el territorio en contra de estas políticas y pues realizando su política extractivista ¿sí? Entonces uno municipios como el nuestro ¿qué mecanismo debemos actuar tanto las corporaciones ambientales como las instituciones locales y las políticas empleadas en el territorio para hacer respetar los resultados de nuestra consulta popular autónoma en la que los fusagasucueños y muchos municipios del país adoptaron el resultado de decirle no a la explotación petrolera ni minera en sus territorios y dos hay municipios a nivel nacional que no tuvieron la posibilidad como el nuestro de realizar su consulta popular porque la corte constitucional les negó el derecho de realizar autónomamente sus consultas en sus territorios entonces es como esa visión uno ¿qué se debe hacer para qué políticas públicas deben adoptar los municipios que realizaron sus consultas populares para hacer respetar en derecho los resultados que eligió el pueblo y dos ¿qué mecanismos deben adoptar los municipios que no tuvieron la posibilidad de realizar consultas populares como el nuestro ya que el gobierno nacional les negó esa posibilidad gracias Muy buenas tardes mi pregunta vengo a la región del Pato soy una de las personas que dio digamos el primer paso en la zona de Rederpa Campesina y pues ahí tenemos alguna experiencia positiva y finalmente también negativa positiva en el control del territorio en lo que pudimos mostrar que somos capaces de cuidar todo lo que existe de selva allí donde Parque realmente no hizo el trabajo bueno y lo hicimos nosotros como comunidades y que ahora del conflicto entonces dicen que salen a decir somos los que protegemos el parque cuando realmente huemos las comunidades dos ¿por qué si los campesinos protegemos y llega un terrateniente y solicita un permiso de tala o un permiso de quema o un permiso de explotación minera se le concede cuando el pueblo es el que ha cuidado entonces si las corporaciones se hicieron para proteger entonces ¿por qué a través de una licencia que tiene una escritura entonces si se le permite entonces tenemos como los aprovechamientos forestales si un campesino que ha cuidado va y tumba un árbol en estos momentos tiene orden de captura si una persona que tiene plata tumba 50 60 600 itarias como pasó este año pasado no tiene orden de captura y entonces es allí la zona en la cual es parte nacional los picachos Chiribiquete y de ahí para allá cuando existía la FARC en esa área había control ambiental hoy que no está en los territorios como era antes y que el Estado se comprometió a cuidar lo que ellos tenían en territorio hoy está desprotegido y esa es una de las fundamentas causales de la forestación y donde los líderes campesinos entonces perseguidos por el mismo Estado se lo atribuyen a otras clases de conflicto cuando los que asesinan realmente y lo vimos ahí con con un compañero que fue asesinado a 230 metros del batallón se me olvida el apellido ahorita Monroy ¿no? luego venía reclamando y hasta la fecha no hay respuesta y solo ¿por qué? porque cuidamos lo que hace 60 años hemos venido cuidando eso es muchas gracias sí buenas noches el nombre mío es Germán Londoño soy uno de los cientos de desplazados de Urraú en el departamento de Córdoba hace 30 años y felizmente reparado mediante la ley 1448 hago este comentario porque a la par que hago este comentario hago una gravísima denuncia mire a 5 años de implementación de la ley 1448 únicamente se han reparado 300 mil hectáreas yo soy uno de los pocos beneficiarios junto a 35 familias en el municipio de Tirarta Córdoba de un universo de 8 millones de hectáreas de manera que manifiesto y denuncio que parcialmente la ley 1448 en el plano de la recuperación de la reparación de tierras ha fracasado rotundamente y hay una perversa dinámica de sectores ultraderechistas de este gobierno que piensan derogar la ley 1448 y quisiera participar de ustedes en un tema bellísimo que estamos haciendo conjuntamente las víctimas yo pertenezco a la mesa distrital de víctimas acá y conjuntamente con la academia colombiana de ciencias económicas nos construimos este bello texto que algunos tienen ya donde narramos tres han sido según nuestro concepto y de la academia tres han sido las características de Colombia primero la dependencia externa segundo el predominio de la gran propiedad territorial y el atraso de las fuerzas productivas y como tercera característica que todavía se conserva la alianza de los círculos dominantes y la situación histórica presente y la civilización hemos creado trece principios básicos de defensa el ser humano como fin del desarrollo ustedes nos han dicho el trabajo como fundamento de la propiedad y la orden social y la tercera característica o principio la proscripción de la guerra y la solución pacífica de los conflictos aquí reivindicamos las luchas del pueblo colombiano desde hace 500 años compañeros pasando por los luchadores del siglo XVIII con los comuneros y todo ese tiempo compañeros ha existido el asesinato de los líderes sociales ha existido el predominio de los círculos dominantes y lo más grave con las fuerzas del paramilitarismo hicieron una gigantesca contrarreforma agraria en la era del paraclomín y lo mismo está habiendo en el Cauca quien quiera llevar este texto histórico didáctico que nosotros estamos construyendo porque si nosotros las víctimas no reescribimos la historia de Colombia entonces quien la va a hacer muchas gracias buenas noches agradecerle a los profesores porque hoy nos refrescan la memoria de lo que es la lucha de los campesinos y fundamentalmente de los campesinos que vivimos cerca o en las áreas protegidas yo vengo en representación mi nombre es Juan de Jesús Monroy vengo en representación de las organizaciones sociales ambientalistas de la AMEN Corpo AMEN Acatamu y digo representación de ellos porque mañana en el taller voy a erradicar un documento de 17 páginas que recoge el planteamiento comunitario de más de 240 comunidades y de 40 organizaciones y de 40 organizaciones del territorio del sur del meta una parte del caquetá y una parte del guaviare pero cuando hago esta exposición acá aprovecho porque estamos hablando de un evento importante que es el foro ambientalista que debe dejar un precedente para las agencias y organizaciones del estado que deben administrar y proteger las zonas por las cuales estamos reunidos hoy acá es dificultoso escuchar a los profesores diciendo la salida algunos diciendo la salida es una mesa nacional cuando esa mesa nacional fue suspendida por el estado colombiano y sus agencias desde hace más de dos o tres años existía las organizaciones campesinas impusieron en Vistahermosa hace seis meses estuvimos una reunión con la viceministra y se le planteó retomar esa mesa la nacional y la regional y hoy puedo decir con toda franqueza aquí en este foro de que no se ha cumplido el cinco por ciento de los acuerdos que hicieron en Vistahermosa con la viceministra con parques nacionales y con Cormacarena que estaba ahí entonces ojalá y no voy a pecar de pesimista pero ojalá que estos esfuerzos que se están haciendo hoy no se queden solamente en el deseo y en el papel sino que realmente se convierta en una política pública comunitaria como lo han dicho los seis expositores del panel y como lo han venido diciendo los que nos antecedieron y para que esa política pública sea comunitaria se tiene que escuchar a las comunidades porque es que en las comunidades hay diversidad de pensamiento y diversidad de cultura no es el mismo comportamiento del parque Tairona donde lo atraviesa una carretera pavimentada al parque Tinigua y Picachos donde las vías de comunicación son vías trochas de mula o trochas para carros entonces son diversas las formas de vida de esos territorios y por eso es necesario escuchar a los territorios para poder formular esta política pública gracias Muy buenas noches mi nombre es Andrés Sánchez vengo de la Fundación Canina y Ambiental Magolita ya que está hablando usted sobre la política pública de la parte del sistema nacional de protección quisiera saber qué ha pasado con el páramo de Sumapaz allá en el páramo de Sumapaz la gente se paró eso fue el año pasado hace dos años se paró gente indígena porque iban a sacar petróleo iban a sacar agua el fraclin y la gente pasó qué quiero decir eso que eso lo iban a hacer y lo echaron para atrás ahorita van a crear una nueva política van a crear el SINAP van a crear nuevas tendencias van a decir vamos a recoger estos estas ideas y como van a ir en ANLA van a decir mire vamos a hacer se recogió esto y se trae la nueva política ya se está avanzando qué es lo que van a decir vamos a hacer este proyecto vamos a hacerlo allá en el páramo de Sumapaz vamos a extraer agua vamos a extraer tal cosa y eso es lo que no queremos que si hay una política si se ha creado un sistema nacional de áreas protegidas es que áreas protegidas que ya están reconocidas que no sean para que no vayan a llevar no vayan a llegar a que haya gente multinacional a sacar cosas de allá entonces a mí sí me gustaría que quede eso claro en esta nueva política que no sea solamente que aquí se habló muchas cosas bonitas se hablaron muchas sino que al contrario se habló esto esto se queda así que no vaya a venir otro presidente que otra venga otras personas a sacar plata a sacar cosas por debajo porque lo he visto aquí era a nivel distrital acá lo han hecho a nivel distrital en los humedales viene sacan el último humedal saliendo el tema el humedal del Tunjo donde va la Secretaría Distrital de Ambiente hace visita y dice esto lo hemos hecho nosotros y la comunidad que está cerca a varios humedales cerca a los barrios rotondos que han hecho eso lo ha hecho la comunidad entonces hay que también mirar que la comunidad como dice el vecino lo del campesinado la gente indígena los tengan en cuenta para esa construcción o sea no es solamente que venga el nuevo presidente o que venga este mismo presidente asesino perdónen que le diga porque es un asesino ambiental venga y acabe con lo poquito que se ha construido muchísimas gracias muy buenas tardes soy Jairo Sedano de la Reserva Nacional Forestal Protectora Serranía La Lindosa allá y me parece muy importante estimados profesores lo que ustedes dicen de que se nos reconozca se nos reconozca el título no esa escritura nosotros no estamos pidiendo esa escritura estamos pidiendo un título de reservas naturales de la sociedad civil que es quizá el proyecto de vida de un campesino porque es para allá que le estamos apuntando si los territorios en áreas protegidas como la Serranía de la Lindosa como el Chiribiquete como el Parque Natural Nucat en donde hoy se están ampliando para que los campesinos quizá tengan que salir mañana pero que esas políticas que estamos necesitando que ustedes no habrán ayudar a construir porque ustedes los de la academia son la parte importante de nosotros ustedes son los que han hecho territorio con nosotros nosotros hacemos territorio allá pero ustedes están en las aulas y felicito al profesor ambiental al señor en derecho ambiental que nos ilustra para que miremos como las leyes ambientales favorezcan al campesino favorezcan a la clase más desfavorecida porque de lo contrario nosotros vamos a seguir viendo como se desaparecen los territorios viendo como mañana con el turismo van a llegar nuevos hoteles y gigantescas empresas a las que se les va a entregar el territorio a las que les van a entregar en concesión porque estas multinacionales que vienen hoy lo que quieren es desplazarnos a nosotros los felicito haber venido a escucharlos a ustedes hoy desde el territorio de nosotros de la Amazonía colombiana estamos expuestos estamos disponibles para que con ustedes podamos hacer esas políticas públicas que necesitan los campesinos que necesitan los indígenas que necesitan la gente que está necesitando territorio que necesitan esas tierras y que ahí estamos en los territorios haciendo con nosotros los hijos que van a desempeñar mañana y van a cargar el territorio de nosotros muy amables buenas tardes muy buenas noches para todos mi nombre es Dayro Útima vengo del municipio de Agua departamento del Valle yo vengo en representación hoy de unas familias 450 familias que hicieron parte digamos del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito entre esas 200 familias están dentro de parques nacionales bueno una de las preguntas es en esta política pues muy importante que se pueda digamos como tener en cuenta ese tema digamos de apoyo realmente si realmente van a haber políticas que puedan beneficiar a los campesinos verdaderamente para nosotros es muy triste hoy día hace dos años haber firmado un acuerdo con el gobierno nacional y que a esta fecha apenas a esta fecha se está ejecutando el primer proyecto de seguridad alimentaria por un millón ochocientos y que eso ha tenido todas las dificultades para poder ejercer un proyecto de seguridad alimentaria como una huerta como un corral para apoyos entonces realmente no existen esas políticas ni esas herramientas esto se ha logrado porque digamos desde lo regional se ha logrado como llegar a acuerdos a diálogos y hemos logrado medio avanzar pero como sujetos como campesinos realmente totalmente desconocidos y lo que uno mira es que si cada día más más para afuera y no tenemos ningún ningún derecho entonces la verdad es que en esta política y se pueda priorizar realmente esas áreas protegidas ese campesinado porque nos están dando el mismo trato que en todos los lados entonces no hay realmente un enfoque especial para sacar adelante estas propuestas y realmente esos campesinos que están haciendo eso son totalmente conscientes de que hay que conservar y que hay que cuidar esas áreas entonces eso es lo que nos interesaría mucho poder trabajar y priorizar también en ese tema de cultivo de uso y listo muchas gracias muy buenas tardes para todos vengo de la Macarena Meta de la organización Azcalge pues hago partícipe allá en la Macarena a cuatro parques entre ellos Chiribiquete Parque La Macarena Parque Tinigua y Cordillera Los Picachos yo me suena mucho cuando se dice una política pública pues para el derecho a la tenencia a la permanencia en el territorio los campesinos y más en esta área donde hay mucha área protegida pero muy preocupante y pues lo digo aquí para que los profesores las personas que son expertas en esto pues analicemos el caso si estamos buscando una política pública que la venimos trabajando desde el 2014 se instaló una mesa nacional para hacer la ejecución de una política pública nunca fue posible y hoy pues suena pero me preocupa mucho cuando lo que decía allí profesor que este tema del gobierno nacional hoy día con sus fuerzas militares hacer las operaciones ante Hermisa y salir públicamente capturamos tantos campesinos pero no dicen la realidad de cómo fue las capturas de estas personas Parques nunca hizo un llamado de atención a estos campesinos y igualmente eso está sucediendo de que iba a haber una ampliación de parque y que iba a acoger a esos campesinos y mire cómo los tiene presentaciones que vengan mañana y presentan los niños sindicados que no pueden participar en una escuela que habite que sea en el parque entonces yo sí yo sí quiero que escudriñemos esto un poco reparemos esto porque hacemos una política pública para seguir con esta agresión con los campesinos yo pues quisiera como mirar como o sea poder entender cómo queda porque personas que habitaban en esos territorios de hace 27 o 30 años y hoy día dijeron no quedaron en parques y para afuera van para la cárcel y al otro día vino la misma policía el mismo gobierno el ejército y le metió candela y todo a esas casas de esos campesinos entonces yo me suena mucho que se dice una política pública la hemos ejecutado para la convivencia de la gente que habita los parques pero de esta manera con estas operaciones pues lo miro muy complicado y si lo dejo en la mesa pues para que revisemos esto porque si una política pública se va a hacer para destruir los campesinos no va a haber convivencia el campesino yo creo que hay que llamarlo y decirle sus normas permitidas y prohibidas que tiene para vivir en las áreas protegidas gracias buenas tardes para todos mi nombre es Julio Leherma yo vengo del distrito de manejo integrado planes de San Rafael el santuario Riseralda tenemos un proceso muy bonito que nació en el año 2000 donde estamos administrando una reserva de carácter local y ese proceso nació con un convenio entre parques nacionales donde se nos dio un recurso de administrar una cascada muy bonita fue un ejemplo digamos que una oportunidad muy linda pero hoy día no tenemos esa posibilidad de llevar la gente allá felicito digamos que la oportunidad de estar acá y la ponencia que nos han hecho nuestros expositores la claridad y la oportunidad de ilustrarnos o darnos la defender digamos que la oportunidad de los campesinos administrar los recursos de manera amigable en las áreas protegidas porque nosotros nacimos con ese proceso de parques con la gente hoy me pregunto con cual gente no podemos llevar la gente a la cascada entonces me gusta mucho esto que nos hayan dado la oportunidad de participación vamos a ver en que queda gracias a Dios bueno buenas tardes para todos mi nombre es Ramiro Teortúa yo vengo de la asociación de campesinos trabajadores y productores de la región del río Inirida a Zocatarrín muchas gracias a usted muchas gracias a usted pero lo que traigo lo traigo para el debate del día de mañana pero no me quedé con las ganas de felicitar a los organizadores de este foro y a los panelistas de verdad excelente trabajo porque a nosotros nos tienen como carros viejos las organizaciones nos mantienen de taller en taller pero nunca producen nada hoy de aquí salimos con algo bueno y salimos preparados para debatir mañana y aquí tenemos muchos muchos elementos para mañana decirle a la viceministra y a los invitados que vienen a escucharnos sobre nuestra problemática yo siempre he dicho algo ustedes alguna vez han hecho cuenta los señores de parques las personas que tienen que ver cuántas hectáreas de bosques destruye el ejército al año ustedes se han hecho esa pregunta el ejército colombiano diariamente la aviación hace 3, 4 bombardeos y en cada bombardeo se pierden más de 5 hectáreas de parques de zonas de reserva ustedes se han preguntado alguna vez cuántas hectáreas destruye el ejército colombiano la aviación al año pero si estigmatizan y nos señalan a un campesino que tumba una hectárea para sembrar maíz para darle comida a sus hijos y lo más duro de lo del ejército es que de todos esos bombardeos el 90% salen chimbos me perdonan la palabra pero no tienen nada de positivo no encuentran a nadie esta situación hay que hacerla ver y yo quiero que alguna vez hagan un panel e inviten al ejército para que responda también por todo eso así como hacen talleres con los campesinos para preservar las zonas de reserva también hagan esos talleres con el ejército y les digan que hay que hay que conservar ahora la semana antepasada para terminar estuve por el lado de de la costeñita en el río Inirita en el río Inirita más exactamente en el cerro Macusito ahí hay una base del ejército no dejan subir a nadie todos los días se escuchan bombardeos todos los días se escuchan bombas la tierra vibra el río se riza nadie sabe qué pasa allá y hemos pedido auxilio por todas partes para que nos ayuden y nadie dice nada muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por este foro muchas gracias a todos los que estuvieron desde el inicio del del foro los que están conectados aún porque pues ha sido muy muy interesante tener los pues a ustedes aún aquí a los panelistas a los expositores pero pues tenemos que finalizar en este momento ya las intervenciones ya tenemos también que entregar el lugar etcétera los esperamos a quienes están pues invitados al taller campesino mañana en el hotel donde se están quedando precisamente empezamos a las 8 de la mañana y muchas gracias a todos nuestros profesores aquí y compañeros que intervinieron durante este foro y listo un a la la Gracias.